Pirata. Me volveré más fuerte al registrarme en la isla de la trama. 61 Cuando Zoro y Sanji eliminaron a Mr. 3, Nami y Usopp también se encontraron con dos personas que no querían conocer. Señor 5 y Señorita San Valentín. Los cuatro estaban frente a frente, con expresiones en sus rostros que hacían difícil saber lo que estaban pensando. ¿Cómo los conociste? ¿Qué deberías hacer? Nami le hizo un gesto con la mirada a Usopp. ¿Me preguntaste a quién le pregunté? Respondió Usopp con la misma mirada. A pesar de que han estado entrenando estos días, especialmente Usopp, se puede decir que es el que más trabaja entre todos. Pero. El esfuerzo no significa necesariamente fuerza. Y aunque su fuerza ha mejorado ahora, su carácter cobarde durante tanto tiempo todavía los afecta profundamente. Por un momento, los dos se quedaron congelados en el lugar, sin saber qué hacer. Aunque ambos estaban preocupados, no sabían que el Señor 5 y la Señorita Valentín estaban aún más preocupados que ellos en el día de San Valentín. También vieron la escena en la que Shia Chen luchó con dos gigantes hace un momento. Como miembros destacados de Baroque Estudio, tomaron la misma decisión que Mr. 3. Weir. Solo se puede decir que no somos una familia y no entramos en la misma familia. Incluso cuando estaban escapando, todavía estaban contentos de que no fuera Shia Chen quien peleó con ellos en Whiskey Peac la última vez, de lo contrario, ¿habrían sobrevivido? Pero mientras corrían, se vieron obligados a recibir buenas y malas noticias. Malas noticias. Conocí a alguien de los piratas del sombrero de paja. Buenas noticias. No hay ninguna recompensa por estas dos personas. Parecen dos gallinas débiles. Dos contra dos, la ventaja está de su parte. En ese caso, el Señor 5 y la Señorita Valentín se miraron y de inmediato se dieron la vuelta y quisieron derribar a esas dos personas. Pero lo que llamó su atención fueron dos pequeños paquetes de munición que volaban hacia ellos. Inconscientemente, atacaron las dos municiones. En el momento en que golpea la munición, ésta explota instantáneamente. Por supuesto, esto no es gran cosa para el Señor 5 porque comió la fruta explosiva, pero no es tan agradable para la señorita Valentinés Bey. Esto la puso inmediatamente en desgracia. ¡Cabrón! El Señor 5 apartó con la mano el humo provocado por la explosión que se produjo frente a sus ojos. En cuanto recuperó la vista, vio un mazo pasando zumbando frente a sus ojos. La señorita Nami también tomó un palo y golpeó con fuerza el pasado día de San Valentín. ¡Estallido! ¡Estallido! Los dos volaron hacia atrás al mismo tiempo y cayeron pesadamente al suelo. ¡Maldita sea! ¡Debo matarlos! El Señor 5 y la señorita Valentiné estaban furiosos, pero antes de que pudieran levantarse, dos paquetes de municiones más volaron hacia ellos, y la voz de Usopp también sonó no muy lejos. Estrella de pimienta. Después de escuchar esto, las dos personas inmediatamente sintieron que algo malo iba a suceder y lucharon por levantarse, pero ya era demasiado tarde. Dos estrellas de Chile simplemente los golpearon en la cara, al instante, un dolor ardiente les recorrió el rostro. Hacía tanto calor que sentían que la piel estaba a punto de ulcerarse. Roraban por el suelo. Naturalmente, Usopp y Nami no perderían una oportunidad tan buena. Aprovecha su enfermedad y mátalo. Esto es lo que Xia Chen les decía con mayor frecuencia durante la batalla. Los dos corrieron hacia ellos, golpeándolos con fuerza con martillos y palos como gánsteres peleando en la calle. En ese momento, el Señor 5 y la señora Valentiné fueron golpeados y sintieron que iban a morir asfixiados. Sienten que sus métodos aún no se han utilizado y que están en esta situación sin ningún motivo. El problema es que ahora no tienen fuerzas para resistir. Bajo la ofensiva tormentosa de Usopp y Nami, sienten que su conciencia está desapareciendo lentamente. En el momento en que me desmayé sólo había un pensamiento en mi mente. No estoy dispuesto a rendirme. La ofensiva de Usopp y Nami no se detuvo porque se desmayaron, continuaron atacando con fuerza y no pararon hasta estar un poco exhaustos. Utilde Utilde, ¿no deberían poder levantarse? Usopp se sentó en el suelo y preguntó jadeando. A su lado, Nami también estaba muy cansada y respondía intermitentemente. Mirándolos, se ven así, probablemente no puedan levantarse. En ese momento, los cuerpos del señor 5 y la señorita Valentiné estaban extremadamente hinchados y cubiertos de moretones, especialmente sus dos caras, cuya apariencia original era completamente irreconocible. Los dos simplemente descansaron donde estaban. Después de un tiempo. Ja ja ja. La risa repentina de Usopp sobresaltó a Nami a su lado, y no pudo evitar decirle enojado. Usopp, ¿qué estás haciendo? De repente sentí que estos enemigos que antes parecían muy fuertes en realidad no eran tan fuertes como pensábamos. Al igual que esta vez, derrotamos a alguien a quien creíamos que no podríamos vencer pase lo que pase. Después de decir eso, Usopp apretó el puño y volvió a hablar después de unos segundos. A través de esta batalla, puedo sentir claramente que mi fuerza ha mejorado. No solo físicamente, sino también mentalmente. Ahora tengo el coraje de desafiar al enemigo aparentemente invencible. Me volveré cada vez más valiente en el futuro. Un día, me convertiré en un valiente guerrero marino. Cuando dijo esto, Usopp se levantó y gritó. Nami miró la escena sin comprender y después de un largo rato dijo. Definitivamente lo harás. Luego se levantó y continuó caminando hacia su destino anterior. Vamos a ver, ¿qué está pasando allí? La lucha no ha parado hasta ahora. El tiempo se remonta a cuando Shiachen acababa de derrotar a Dongli y Brogy. Al ver a las dos personas ponerse de pie nuevamente, Shiachen se rió entre dientes y dijo. Ustedes dos, ¿qué tal si me dejan sentir la presión? Dongli y Brogy se sobresaltaron al oír esto, y luego Brogy se burló. Chico, ¿estás loco? Solo tengo dieciséis años, tío. ¿Puedes dejar de estar loco? Respondió Shiachen con una gran sonrisa de colmillo blanco. ¿Dieciséis años? ¿Tan joven? ¿No es eso ni siquiera una fracción de nuestra edad? Esa es la verdad, así que ya sabes, si pierdes demasiado, tu cara no lucirá bien. Dongli arqueó las cejas cuando escuchó esto. ¿Quieres decir que los dos perderemos definitivamente? ¿Es solo una cuestión de mala suerte o no? Eso es cierto. Respondió Shiachen con calma. Interesante. Ya que tienes tanta confianza, vamos a intentarlo. Dicho esto, Dongli y Brogy atacaron a Shiachen al mismo tiempo. Debido a su ventaja de tamaño, los dos llegaron frente a Shiachen en muy poco tiempo. ¿El hacha y la espada atacaron a Shiachen al mismo tiempo? Algunas de las manifestaciones de poder de combate en este capítulo son puramente mis opiniones personales. También trato de escribir lo más lógicamente posible. Una cosa, si hay algún error, por favor perdóname. Shiachen permaneció allí sin hacer ningún movimiento, pero las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Sonido metálico. Se escuchó el sonido de una colisión y Dongli y Brogy tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Vieron que sus hachas y espadas no golpearon a Shiachen en absoluto, sino que golpearon un escudo defensivo ensangrentado que rodeaba a Shiachen. Así es, este es el maestro creado por Shiachen. No tengas miedo. Es solo que ocurrió un pequeño cambio en el estado demonizado. En primer lugar, el escudo defensivo se convirtió en sangre bajo la infección del aura asesina y, en segundo lugar, tiene una función más pequeña que el original. Shiachen abrió la boca ligeramente. Rebotar. En un instante, una fuerza poderosa estalló desde el escudo defensivo de Shiachen, golpeando directamente a Dongli y Brogy. Ahora el escudo defensivo de Shiachen, siempre que no sea lo suficientemente fuerte como para romperlo, rebotará con cualquier fuerza que se use, que no sea solo un poco más fuerte que antes. Sin embargo, existe una limitación. Este efecto solo se puede lograr en el estado demonizado, no en circunstancias normales. De hecho, Shiachen y Dongli no planearon usar formas cuando peleaban, pero no había manera. La gente no le creyó, por lo que tuvieron que usar formas para demostrarlo. La consecuencia después de abrir la forma es que su fuerza ya no está al mismo nivel ahora. Ni siquiera pueden romper su escudo, y golpearlo ni siquiera cuenta como rasparlo, y tiene un efecto antiarmadura. Después de un tiempo, antes de que pudiera actuar, ya lo habían matado. Shiachen dispersó el escudo defensivo y les dijo a los dos. Pasemos por harto estas aburridas batallas y usemos simplemente sus habilidades de ataque combinado. Estoy realmente ansioso por el poder de sus habilidades de ataque combinado. Al oír esto, los dos se miraron entre sí y luego miraron a Shiachen al mismo tiempo. Dongli preguntó. ¿Estás seguro de que quieres que usemos la técnica de ataque combinado? Es muy poderosa. Es bueno si es poderoso, pero es aburrido si no es poderoso. Al escuchar lo que dijo Shiachen, los dos no dudaron más, porque también sabían que sin el uso de habilidades de ataque combinadas, no serían oponentes de Shiachen en absoluto, y ni siquiera estaban calificados para pelear con él. Los dos solo podían competir con Shiachen en términos del poder que desataban desde sus habilidades de ataque combinadas. En este caso, no mueras. Después de decir eso, Dongli y Brogy se quedaron a un lado, sosteniendo sus espadas y hachas en alto. En un instante, el aura de ambos continuó haciéndose más fuerte. Cuando alcanzó su punto máximo, los dos tomaron simultáneamente las armas en sus manos y saludaron hacia adelante. Hegemonía. Un poderoso ataque estalló desde la intersección de las dos armas y, al mismo tiempo, las dos armas colapsaron al mismo tiempo. Al ver el ataque que venía hacia él, el rostro de Shiachen mostró emoción. ¿Puedes sentir una presión tan fuerte desde tanta distancia? ¡Vamos! ¡Déjame ver el valor de la hegemonía! Después de decir eso, una arrogancia sangrienta envolvió el palo en la mano de Shiachen, y luego golpeó con fuerza el ataque entrante. Gran trueno de hierba 8 trigramas. ¡Auge! En el momento en que los dos ataques entraron en contacto, una ola devastadora surgió del centro de la batalla, y las poderosas consecuencias levantaron la tierra circundante capa tras capa. Beber tilde. ¡Dame, un respiro! Después de aguantar más de diez segundos, Shiachen rugió y usó la fuerza nuevamente, destrozando al Señor Supremo en pedazos. ¡Ja ja ja, el poder es realmente lo suficientemente fuerte! Dijo Shiachen después de reír a carcajadas. Por otro lado, Tongli y Brody, en el lado opuesto, parecían aburridos y no reaccionaron durante mucho tiempo. ¿El Señor Supremo, fue derrotado frontalmente? Aunque habían visto esta situación con sus propios ojos, todavía no podían creerlo. Nadie conocía el poder del Señor Supremo mejor que las dos partes involucradas. En el pasado, sin importar las dificultades que encontraran, podían usar este truco para derrotar al enemigo, pero ahora, en realidad un muchacho de dieciséis años se resistió. ¿Será porque ya son viejos? ¿Ya no pueden llevar el cuchillo? No tiene sentido. Y Shiachen aquí también liberó la forma demonizada después de realizar este movimiento, y al mismo tiempo también hizo un juicio en su corazón. El poder del Señor Supremo no parecía ser tan poderoso como él imaginaba. Aunque había usado toda su fuerza para resistir al Señor Supremo esta vez, no podría detenerlo si fuera más fuerte. Pero el problema es que él pensaba que era imparable. Después de todo, la hegemonía sólo ha aparecido dos veces, y ambas veces tuvo efectos impactantes. La primera vez que usé este movimiento para matar al monstruo devorador de islas en el lado oeste de la isla, el Rey Pez Dorado. La segunda vez fue aún más impactante, ya que eliminó directamente a todos los piratas de Kid. En ese momento, causó un gran impacto en Shiachen. Pero ahora que ha experimentado personalmente el poder de este movimiento, tiene una idea diferente. En ese momento, los dos miembros principales de los piratas de Kid, Kid y Kira, fueron asesinados instantáneamente por el esquive pelirrojo. Los miembros restantes no tuvieron mucho papel en absoluto, y no se sabe qué tan fuertes son. Además, este movimiento del Overlord en ese momento sólo cortó directamente su nave, por lo que el poder específico era desconocido y sólo se podía adivinar. Pero ahora lo sabe. Aunque no sabe qué tan fuerte es su fuerza después de volverse contra el estado demonizado, se espera que esté al nivel del diputado del emperador en el mejor de los casos, o incluso peor. Al menos ahora, si le pidieran pelear contra Kaer, lo más probable es que no pudiera vencerlo, pero no debería ser muy diferente. Durante este tiempo, también comprendió a grandes rasgos cómo el sistema clasificaba los niveles dominantes. Por ejemplo, el color de prever el futuro como la carta 2 es el nivel superior de conocimiento, que es el siguiente nivel después del avanzado. Ahora sólo está en un nivel intermedio de atractivo sexual, dos niveles por detrás de él. ¿Cómo puede pelear? Y como era de esperar, el armamento de Kaji ha alcanzado un alto nivel. Esto se puede ver en el hecho de que cuando luchó con Luffy, lo golpeó hasta que le temblaron las manos. Para ser honesto, si no fuera por el hecho de que su fuerza mejoró enormemente después de transformarse en un demonio, no se atrevería a compararse con Kaer. Parece que fue realmente misericordioso durante la batalla con Aukeye. Ahora que Shiachen ha visto el poder de Baguo, la próxima habilidad de ataque combinada que espera es Baai. El poder de Baai debe ser mucho más fuerte que el de Baguo. Después de todo, esta es la habilidad de ataque combinada de 2-4 emperadores. Y puedes saber cuál es más poderoso por el nombre. Uno es el campo y el otro es el mar. Dominar un país o dominar el mar, puedes decir cuál es más asombroso, ¿verdad? Pero si quieres experimentar el poder de este movimiento, no tienes la oportunidad por el momento. Shiachen cayó lentamente al suelo. Tan pronto como aterrizó, Luffy corrió hacia él. Shiachen, estabas tan guapo ahora mismo. ¿En serio? En realidad, yo también lo creo. Shiachen respondió con un gran colmillo blanco y luego dijo. Ahora que esta batalla ha terminado, es hora de ocuparnos de otras tareas. Después de decir eso, Shiachen cerró los ojos y liberó la energía dominante de la vista y el oído, y la sintió con todas sus fuerzas. Después de un rato, abrió los ojos, con una mirada extraña en su rostro. Originalmente quería ir a atrapar a todos los miembros del estudio barroco en la isla, pero no esperaba encontrar que ahora estaban todos tirados en el suelo, luciendo como si no supieran si vivir o morir. Combinado con las varias personas que ahora aparecían ante su vista, de repente tuvo una conclusión en su mente. Parece que la práctica durante este periodo sigue siendo muy útil. Debes saber que en la obra original, los sombreros de paja fueron torturados por el señor tres y otros, pero ahora han podido lidiar con ellos tan fácilmente. En este sentido, Shiachen se puso la clásica máscara de pedir crédito. Es todo mérito suyo. Los cuatro Zoro también llegaron a Shiachen en ese momento. Al ver la tierra devastada, no pudieron evitar preguntar con curiosidad. ¿Qué pasó? La batalla ya había terminado antes de que llegaran aquí, por lo que solo sabían que había mucho movimiento aquí, pero no sabían cuál era la situación específica. Oh, solo fue una pelea. ¿Luchar? ¿Qué clase de lucha puede causar tal poder? Exclamó Nami, para luego reaccionar de inmediato y preguntar vacilante. No puede ser tú, ¿verdad? Shiachen asintió. En un instante, todos, excepto Luffy, que estaba viendo todo, lo miraron en estado de shock. Aunque saben que Shiachen es muy fuerte y están mentalmente preparados, ¿es esta situación un poco exagerada? Shiachen miró sus expresiones y luego miró la tierra desnuda que lo rodeaba. Estaba un poco avergonzado. Si Don Lee y Brogy pelearan, tendrían que pelear muchas veces para causar tanto daño. ¿Está atascado? Hablando de Cao Cao, cuando Cao Cao llegó, Brogy y Don Lee también caminaron hacia ellos en ese momento, y al mismo tiempo dejaron escapar una explosión de risa diabólica. Muchacho, eres muy poderoso. No hay mucha gente que pueda asumir la hegemonía directamente. O tilde tío gigante, gracias por aceptar mi solicitud de pelear y dejarme pasar un buen rato. Este es el vino que les prometí de antemano. Después de decir eso, Shiachen arrojó una docena de barriles de vino y voló hacia ellos. ¿Eh? Shiachen, ¿qué tipo de vino es ese? Preguntó Zoro confundido. Vino. ¿Vino? No lo puedes conseguir en Whiskey Peac, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Shiachen estaba un poco confundido y Zoro de repente preguntó por qué. Inesperadamente, Zoro se enfureció después de escuchar la respuesta afirmativa de Shiachen. Resulta que eres tú, el ladrón de vino. Oye, oye, presta atención a tus palabras. ¿Se puede decir que lo del capitán adjunto es un robo? Solo lo estaba tomando prestado, ¿de acuerdo? Zoro ignoró lo que dijo Shiachen, pero aún así lo miró enojado y luego dijo enojado. Cuando me cansé después de practicar allí, quise ir con ellos y pedirles un poco de vino. Pero me dijeron que les habían robado todo el vino. Pensé que me mentían y que simplemente no querían darme de beber. Pero cuando le puse un cuchillo en el cuello, volvieron a decir lo mismo. Solo entonces les creí. Esto me ha impedido beber vino durante tantos días. En realidad, no son problemas. Lo más importante es... ¿Por qué no me llevaste contigo cuando robaste el vino? ¿Shiachen? Todos. Maldita sea, Shiachen pensó hace un momento que el corazón de justicia de Zoro se había infectado de repente. ¿Este tipo de cosas salieron de la boca de un pirata como él? Inesperadamente, al final, simplemente se quejó de él por no llevarlo con él para hacer cosas buenas. Tsk él es realmente un verdadero pirata. Entonces ahora que lo sé todo, ¿no puedes darme unos cuantos barriles? En ese momento, Zoro reveló su propósito. Shiachen lo miró con dudas. Lo robé basándome en mi habilidad, o, no, lo tomé prestado. ¿Por qué debería compartirlo contigo? Estás pensando tonterías. Siempre que puedas derrotarme, ven y negocia los términos conmigo. Tu punto 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 y tilde arroba. Después de algún tiempo, todos se reunieron para beber vino y comer carne alegremente, creando una escena animada. De repente, Nami le preguntó a Dongli. Tío gigante, ¿sabes cuánto tiempo tardará el magnetismo de esta isla a encargarse por completo? Déjame pensarlo, parece que tardará un año. ¿Un año? Todos exclamaron al escuchar esto, especialmente Vivi, cuyo rostro se puso pálido en ese momento. Dentro de un año, Arabasta se habrá ido. Tal vez cuando regrese, la hierba sobre la tumba de su padre tendrá varios metros de altura. Cuando pensó en esto, todo su cuerpo se desplomó al suelo y sus ojos de repente perdieron su brillo. ¿Eh? Al ver esta situación, Shiachen recordó algo de repente y su figura desapareció al instante. Cuando reapareció, ya estaba afuera de la casa de cera construida por el señor 3. Sin dudarlo, Shiachen abrió la puerta y entró. La escena que lo recibió casi le hizo saltar los ojos. En ese momento, en la mesa del interior, una nutria marina y una avestruz bebían té tranquilamente con los ojos cerrados y expresiones de alegría en sus rostros. Ni siquiera se dio cuenta de que Shiachen había entrado. En respuesta a esto, Shiachen dijo sin palabras. Dúo desafortunado, sus condiciones de vida son bastante buenas, todos beben té Earl Grey. La voz de Shiachen sobresaltó a las dos bestias que estaban cultivando sus sentimientos. La taza de té en sus manos cayó directamente al suelo con emoción, y luego miraron a Shiachen con enojo y asumieron una postura de ataque. Las comisuras de la boca de Shiachen se elevaron ligeramente. Estallido. Estallido. Shiachen no prefirió a uno sobre el otro. Después de darles a ambos una paliza y un puñetazo, se duermieron cómodamente. Entonces Shiachen se acercó a ellos y comenzó a buscarlos. No me malinterpreten, esto no se debe a que tenga algún pasatiempo especial, sino a que... Shiachen miró el puntero de registro permanente en su mano y sonrió, luego brilló y desapareció nuevamente. Cuando regresó, vio a un grupo de personas reunidas alrededor para consolar a Vivi, pero sin importar lo que dijeran, la expresión de Vivi no cambió en absoluto y todavía se veía sin vida. Un grupo de novatos, no les sirven los pájaros, mírenme. Shiachen caminó lentamente hacia Vivi, luego sacó lo que acababa de obtener y le dijo a Vivi, este es el puntero del registro permanente de Arrabasta. Oh, N4N. Por un instante, todos se quedaron paralizados, mirando fijamente el puntero del registro permanente en la mano de Shiachen. Especialmente Vivi, la luz en sus ojos lentamente pasó de tenue a brillante, y finalmente extremadamente caliente. Cuando se emocionó, abrazó a Shiachen y siguió diciendo palabras relevantes como gracias. Después de que todos se calmaron, Sanji preguntó con curiosidad. ¿De dónde vienes? Encuéntralo de un miembro de Baroque Estudio. Cuando Sanji escuchó esto, sintió al instante que había perdido 10.000 millones. ¿Por qué no tocó el cuerpo después de que derrotaron a Mr. 3 hace un momento? Si fue el puntero del récord permanente que encontró, él fue a quien Vivi abrazó hace un momento. Pérdida de sangre. Pero si Shiachen supiera la idea de Sanji, definitivamente se burlaría. Mr. 3 no tiene esta cosa en él. Incluso si le quitas toda la ropa, será inútil. Si no hubiera activado el gancho del profeta, no habría sabido que el desafortunado duro vendría con el puntero de registro permanente de Arabasta. Así que todavía tengo que suspirar, es el tío el que hace trampa. De esta manera podemos ir directamente a Arabasta. Sin más preámbulos, nos vamos más tarde. Dijo Nami, pero por alguna razón de repente sintió un pequeño dolor en el estómago y él siseó inconscientemente. Señorita Nami, ¿qué le pasa? Sanji, que había estado prestando atención a Nami y Vivi, fue el primero en descubrir esta situación. No es nada, solo una picadura de insecto. Dijo Nami con indiferencia. Y esta frase también atrajo la atención de Shiachen, que se acercó y miró las marcas de picaduras de insectos en el vientre de Nami, y no pudo evitar mostrar una expresión fea en su rostro. Dijo palabra por palabra. Kasquía. Inesperadamente, esta vez Nami no solo llevaba sujetador como en la obra original, sino que solo dejó al descubierto un poco de su vientre y fue mordida por Kasquía. Ahora está en problemas. ¿Kasquía? ¿Qué es eso? Preguntó Nami con curiosidad. Shiachen no respondió a su pregunta de inmediato, sino que la miró y dijo con seriedad. Primero tenemos que encontrar una isla con un médico. Tienes que ver a un médico. Voy a ir al médico. No hace falta. Es solo una picadura de insecto. No es un problema grave. Nuestra máxima prioridad ahora es ir rápidamente a Arabasta y ayudar a Vivi a sofocar la rebelión en el reino. Sí, Shiachen, a mí me picaban a menudo los insectos cuando era niño. No es gran cosa. Dijo también Luffy a un lado. Tienes que irte. Shiachen dijo nuevamente, con un significado incuestionable en su tono, y luego explicó lentamente. Kastia es el nombre del insecto que te pica. Los gérmenes del insecto pueden permanecer latentes en el cuerpo humano durante cinco días, provocando fiebres altas de más de 40 grados, infecciones graves, miocarditis, arteritis y encefalitis. En este punto, Shiachen hizo una pausa, miró a todos y luego dijo en un tono solemne. Si no recibes un tratamiento efectivo dentro de los cinco días, entonces una vez que pasen los cinco días, Nami, morirás, así que esta enfermedad también se llama la enfermedad de los cinco días. ¿Entiendes ahora la gravedad del problema? ¿Morirás? Todos a su alrededor gritaron con incredulidad y expresiones de horror en sus rostros. El rostro de Nami se puso pálido al instante. ¿Quieres decir que moriré? Eso sucederá si no recibes tratamiento dentro de cinco días. Shiachen asintió. No, es imposible. Siento que mi herida no es más que un poquito dolorosa. ¿Cómo podría morir? Nami replicó, pero su tono estaba lleno de pánico y desconfianza. Luego miró a todos y preguntó. ¿Crees eso? Su respuesta no obtuvo respuesta de nadie, e incluso el rostro de Luffy se volvió inusualmente pesado en ese momento. Como han estado con Shiachen durante tanto tiempo, creen al 100% en Shiachen. Aunque Shiachen no es médico, lo que Shiachen dijo a lo largo del camino nunca ha estado mal, y tampoco debería estarlo esta vez. Excepción. Nami en realidad lo sabe muy bien, pero no quiere creerlo. Cualquiera que escuche que todavía le quedan cinco días de vida será devorado por el miedo. Sin contar que todavía están en un lugar como Grand Line y el puntero no puede ir a ningún lado sin un registro. La posibilidad de encontrar una isla de esta manera ya es muy pequeña, y es aún más difícil encontrar una isla con un médico. En un instante, el rostro de Nami se puso pálido y cayó al suelo, con su mente en caos. En ese momento, Shiachen puso su mano sobre su cabeza y la tocó. ¿Cuál es tu expresión? Acabo de decir que morirás si no recibes tratamiento en cinco días. Entonces, si recibes tratamiento, ¿no morirás? La débil voz de Shiachen hizo que los ojos apagados de Nami se iluminaran instantáneamente, pero en un abrir y cerrar de ojos pensó en algo y su estado de ánimo bajó nuevamente. ¿Es demasiado difícil e imposible encontrar una isla con un médico en este mar en cinco días? Dije que si hay una manera, hay una manera. La voz firme de Shiachen llegó. Devolvió la esperanza al corazón originalmente silencioso de Nami. Puede que no crea necesariamente en las garantías de los demás, pero definitivamente cree en Shiachen. Shiachen no es una persona que hace promesas a la ligera sin estar segura. Shiachen originalmente estaba de mal humor porque no podía garantizar que pudieran encontrar la isla Zigu. En la obra original, los sombrero de paja encontraron la isla Drum por accidente, y no hubo ninguna guía por parte del puntero grabado. Pero ahora no están en el anime, sino que están en el gran canal del mar donde no se aplica el sentido común. Si lo hiciera de nuevo, no podría garantizar que tendría tanta suerte como el original y encontraría la isla Drum. Si no la encontraba, estaría realmente condenado. Después de todo, cualquier corriente puede hacer que un barco se desvíe de su rumbo. Pero algo que pensó de repente hizo que su corazón, originalmente pesado, se relajara. Nube de salto mortal. Esta fue la forma en que se le ocurrió encontrar la isla Zigu. Dado que el grupo de personas encontró la isla Zigu en tres días en el libro original, la distancia entre la isla Zigu y el pequeño jardín no era particularmente grande. En este caso, tendría una solución. Con su velocidad máxima de 100 kilómetros por segundo, podría buscar por completo en el área del mar alrededor del pequeño jardín, de modo que no creería que no pudo encontrarlo. Pensando en esto, Shiachen le dijo directamente a Nami. Nami, dame el puntero del registro de esta isla. Oh, está bien. Nami se quitó el puntero del disco de su muñeca y se lo dio a Shiachen. El puntero señala la dirección del pequeño jardín, para que pueda asegurarse de encontrar el camino de regreso cuando encuentre la isla Zulu. Sin más preámbulos, Shiachen les dijo directamente que lo esperaran un rato, luego voló hacia el cielo en una nube de salto mortal, convirtiéndose en un rayo de luz y disipándose en el cielo, sin explicarles mucho. Una hora después, Shiachen seguía volando en el cielo, sus ojos penetrantes estaban activados al extremo. De lo contrario, a esa velocidad, no habría podido ver la isla con claridad y sobrevolarla. ¿Eh? Mientras volaba, la figura de Shiachen se detuvo y miró una isla con un enorme pico redondo en la distancia y sonrió. Lo encontré. Shiachen instó una vez más a la nube de salto mortal a volar hacia la isla del tambor magnético. Miró la dirección del puntero de grabación en su mano. Solo necesitaba regresar en esa dirección más tarde. En realidad, ahora tiene dos opciones. Una es traer al Dr. Kulea para que trate a Nami y la otra es regresar y traer a Nami y a los demás. Pero obviamente la segunda opción es más confiable. El Dr. Kulea tiene un carácter muy extraño. Puede que no pueda convencerla de que lo acompañe, pero ¿qué pasa si ella se niega a tratar a Nami si él usa la fuerza? Y también tiene un gato de civeta allí con el que quieren abordar el barco, así que considerando todo, la segunda opción es mejor. En ese caso, Shiachen decidió regresar y traerlos aquí ahora. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de irse, una notificación del sistema sonó en su mente. DIM, me registré con éxito en Erumisland y obtuve, habilidad de clonación, movimientos poderosos para dominar el mar. Cuando terminó el sonido electrónico, una corriente de recuerdos inundó la mente de Shiachen y, al mismo tiempo, sintió que había aprendido algo inexplicablemente. Cuando todo el movimiento quedó en silencio, Shiachen se quedó allí aturdido, luego se puso extasiado e incluso saltó en el lugar. En realidad, no se le puede achacar que se emociona con facilidad porque nunca ha visto el mundo. En realidad, lo que consiguió esta vez fueron cosas tan lujosas, tan lujosas que no pudo contener su comportamiento. Hablemos primero del movimiento Baai. En realidad, es muy simple. Es el Baai que él conoce, la técnica de ataque combinado de la madre de Kaido. Este movimiento es sin duda un movimiento muy potente, pero también tiene ciertas limitaciones, es decir, debe ser realizado por dos personas. Si solo hay una persona, este movimiento parecerá un poco inútil. Pero lo primero que revisé esta vez resolvió este problema perfectamente. La habilidad del clon, esta habilidad es simplemente una habilidad mágica en la opinión de Shiachen, e incluso le da la ilusión de que un movimiento del nivel de Baai es solo un regalo. La introducción de la habilidad de clonar es la siguiente. El cuerpo principal puede separarse en un clon con la misma fuerza que el cuerpo principal. Cuando se continúa con la clonación, la fuerza de todos los clones disminuirá en un 5% para cada clon. La fuerza del cuerpo principal permanece inalterada. Y las posiciones del clon y del cuerpo principal se pueden cambiar en cualquier momento. Intercambio. Esta introducción puede parecer un poco difícil de entender, pero en realidad es muy sencilla. En otras palabras, Shiachen puede crear un clon con exactamente la misma fuerza que él. Si se crea otro clon en este momento, la fuerza de los dos clones será el 95% de su cuerpo original. Otro clon será el 90%, y así sucesivamente. ¿Qué es este concepto? En otras palabras, incluso si Shiachen divide 11 clones ahora, cada clon todavía tiene la mitad de su fuerza, y cada uno puede colgar los sombreros de paja actuales y vencerlos una y otra vez. En realidad, esto no supone una amenaza para las grandes potencias. Al fin y al cabo, cuanto menor sea la fuerza del individuo, más fácil será resolverlo. Pero el problema es que tiene un clon con exactamente la misma fuerza. Dos de ellos luchan contra uno. ¿No es esto solo un acto aleatorio de derramamiento de sangre? Cuando alcance el nivel de los cuatro emperadores, cuando pelee con otros, tendrán que enfrentarse a dos cuatro emperadores. ¿Qué tan poderosos son dos cuatro emperadores juntos? Puedes saberlo consultando a Kaido y Big Mom. Cuando los dos estaban juntos, el cúmulo supernova fue torturado una y otra vez. Al final, fueron separados y derrotados uno por uno. Y otra cosa muy importante es que el cuerpo del clon puede cambiar de posición. Si de repente se vuelve mucho más fuerte mientras lucha, la expresión del enemigo será muy emocionante. En definitiva, es una habilidad muy poderosa, suficiente para mejorar enormemente sus capacidades de combate reales. Ahora que se ha encontrado la isla Zibui y se han registrado cosas tan buenas, Shiachen está de muy buen humor, tarareando una canción, volando en dirección al pequeño jardín en una nube de salto mortal. Le tomó una hora buscarlo, pero solo le tomó una docena de segundos regresar. Pronto, Shiachen estaba de vuelta en el pequeño jardín. Al ver la figura de Shiachen, todos se acercaron a saludarlo. Luffy preguntó primero. ¿Shiachen, cómo estás? ¿Has encontrado la isla? Lo encontré. Shiachen mostró una sonrisa. Genial. Todos no pudieron evitar estar felices cuando escucharon la noticia, especialmente Nami, quien estaba aún más emocionada ahora. Está bien, sin más preámbulos, partamos ahora. Shiachen les dijo a todos, luego se giró para mirar a Don Lee y Brody. Tío gigante, tenemos que irnos. Nos vemos cuando tengamos una oportunidad. Al escuchar las palabras de Shiachen, Don Lee también dijo. Dado que esta niña está enferma, no la retendremos aquí. Es muy importante que se cuide bien lo antes posible. Solo. En ese momento, Don Lee hizo una pausa y luego continuó. Si quieres salir, debes evitar el mar al oeste. Allí hay un monstruo devorador de islas. El rey pez dorado. Es tan grande que incluso aterricé en una isla con sus heces, así que puedes saber lo aterrador que es. Usopp se quedó atónito al oír esto. ¿Por qué le sonaba familiar esa trama? Parecía que ya le había contado esa historia a alguien antes. Brody dijo. Si nuestras armas todavía estuvieran allí, podríamos ayudarte a lidiar con eso, pero desafortunadamente, nuestras armas estaban rotas cuando peleamos contigo ahora mismo. Después de escuchar esto, Shiachen agitó las manos y dijo. No necesitamos pasar por esa zona marítima, pero ya que lo dijiste, iré y lo resolveré por cierto. Solo quiero probar mi nuevo movimiento. Después de decir esto, Shiachen miró a todos y luego mostró una sonrisa. ¿Qué debería decir? ¿Te interesa echar un vistazo? Después de algún tiempo, todos llegaron a la orilla del mar occidental. Mirando el océano en calma frente a él, Shiachen murmuró. Parece que primero tenemos que atraerlo. Después de decir eso, Shiachen voló hacia el cielo en unos pocos movimientos y luego balanceó su pierna derecha con fiereza. Lanjiao Kaiteao. No preguntes por qué tiene el mismo nombre que el movimiento de Luqi, solo pregunta por qué pagó la tarifa de derechos de autor. Un poderoso corte aterrizó en el mar distante en un abrir y cerrar de ojos. Momento. Auge. El agua del mar en la zona atacada se dividió directamente en dos mitades, y cuando fluyó hacia atrás, salpicó decenas de metros de altura. Shiachen aterrizó en la orilla de la isla y esperó en silencio la llegada de su presa. Después de unas cuantas respiraciones, la superficie del mar, que en un principio estaba en calma, comenzó a agitarse. Poco a poco, un enorme pez dorado salió del agua y miró a la gente con ansiedad. Todos, excepto Dongli y Broggy, miraron esta escena en estado de shock, incluso Shiachen no fue la excepción. No es este, el pez dorado un poco grande, dijo Sangí con horror. Nunca había visto un pez dorado tan grande. Zoro también suspiró. Tanto alardeé cuando alardeaba, dijo Uso dubitativamente. A continuación, cada uno expresó sus pensamientos. Aunque el contenido de lo que dijeron fue diferente, el significado final fue lamentar la inmensidad de este pez dorado. De repente, Lucy gritó emocionado. Este pez dorado es muy gordo. Me pregunto si la carne tendrá buen sabor. Hablando de esto, Lucy de repente tuvo una imagen en su mente, y Alassi no pudo evitar derramar lágrimas. ¿Eh? No me digas que es una buena idea. Tomaré un poco de su carne para probarla después de matarlo. Después de decir eso, Shiachen caminó directamente hacia el frente, y luego, con un pensamiento, un clon apareció a su lado. Todos los que vieron esta escena después se sorprendieron y se limpiaron los ojos con fuerza. Debieron haberlo visto mal. ¿Cómo podría haber dos Shiachen? Pero... Oh, N4N. ¿Por qué, Shiachen, te convertiste en dos? Gritó Lucy horrorizado. Te lo explicaré más tarde. Shiachen miró a su clon y una extraña sensación surgió espontáneamente. Siempre sentía que se estaba mirando a sí mismo. Será mejor que se familiarice con esta habilidad más adelante. Ahora dejemos que pruebe el poder de Baari. Los dos Shiachen estaban uno al lado del otro, uno a la izquierda y otro a la derecha. Al segundo siguiente, apareció un palo en sus manos al mismo tiempo. La habilidad de clonar también puede clonar el arma, lo cual es bastante asombroso. Entonces, los dos Shiachen miraron al pez dorado que tenían frente a ellos y levantaron los palos en sus manos. Al momento siguiente, los ojos de Shiachen se entrecerraron y balanceó los palos en sus manos al mismo tiempo. ¡Ja ja ja! Un ataque de energía extremadamente poderoso se desencadenó desde la intersección de los dos palos, dirigiéndose hacia el rey pez dorado en la distancia con un poder extremadamente poderoso. En un abrir y cerrar de ojos, de repente llegó frente al rey pez dorado. PFFF. Se escuchó el sonido de carne y sangre desgarradas, y en sólo un momento, la parte media del cuerpo del rey pez dorado fue penetrada directamente y grandes áreas de carne y sangre fueron eliminadas directamente. Además, el dominio del mar continuó sin cesar, dejando una huella invisible en la superficie del mar. El agua del mar cercano se volvió agitada debido a este movimiento, provocando enormes olas una tras otra. ¡Oh, esto es bastante poderoso! Shiachen chasqueó los labios y dijo mientras miraba la escena causada por Bahá y frente a él. Aunque su fuerza actual todavía está muy por detrás de Big Mom y Kaido, el poder de Ai-Ai no es débil y actualmente es su método de ataque más fuerte. Mientras observaba, Shiachen de repente descubrió un problema. Mi carne de pez dorado. Shiachen voló inmediatamente hacia el lado del rey pez dorado en una nube de salto mortal. Innumerables cortes se balanceaban continuamente desde sus pies, cortando al rey pez dorado continuamente. Después de llevar una gran parte de la carne al espacio del sistema, Shiachen pateó directamente el resto. El cuerpo del rey pez dorado fue lanzado a la orilla. Como Bahá y destruyó directamente la mayor parte de la carne, sólo quedó una pequeña parte. La mayor parte a la pequeña parte fue cortada por Shiachen. La parte restante era más pequeña que el tamaño original del Goldfish King. No sé qué tan pequeño es ya. Pero aún así, todavía ocupaba una gran superficie al volar a la isla. Shiachen fei regresó a la orilla y le dijo a Don Lee y Brogy. Tío gigante, esto es para ti, déjame probar el sabor del rey pez dorado. Pero en ese momento, tanto Don Lee como Brogy se quedaron un poco aletargados. Después de un rato, preguntaron. ¿Qué hiciste ahora? Oh, mi movimiento se llamaba AI, y también es una técnica de ataque combinado. No esperaba que existiera una técnica de ataque combinada que fuera más poderosa que la de nuestro Overlord. El Overlord que usamos es mucho menos poderoso que el Overlord que usaste tú. Desafortunadamente, antes pensábamos que nuestro Overlord era el más fuerte. Sí, parece que estamos sentados en un pozo mirando al cielo. Brogy suspiró. De hecho, Shiachen realmente quería decir que no es que tu hegemonía sea débil, es solo que tu fuerza es un poco inferior, pero después de pensarlo, lo dejó pasar. No puede ser así, Shiachen, ¿puedes decirme ahora por qué puedes convertirte en dos? Luffy corrió nuevamente y le preguntó a Shiachen con entusiasmo. En comparación con el poderoso Bai, él todavía estaba más preocupado por este método de convertirse en dos personas, y los demás eran iguales, todos lo miraban con curiosidad. Oh, esto, hay un gran avance en la habilidad de la fruta. Shiachen respondió con calma. Aunque se dice que la habilidad de clonar no se la trajo la mejora de la habilidad de la fruta, no tiene otra explicación. No puedes decir que me la dio el sistema, ¿verdad? De todos modos, su fruta definitivamente no está en la enciclopedia de frutas del diablo, así que no depende de él decidir qué habilidades tiene. Dijo que es habilidad de fruta, esa es habilidad de fruta. Cuando Luffy escuchó esto, su corazón se desequilibró de repente. Frunció los labios y dijo, ¿Por qué tus frutas son tan increíbles y las mías tan buenas? Tu fruta no sólo puede contener cosas, sino que también puede cambiar de forma y también puede crear nubes. También puede clonarse a sí misma ahora, y no sé qué más tendrá en el futuro. Por otro lado, mi fruta sólo tiene la capacidad de estirarse, bueno. El tono celoso de Luffy casi desbordó la pantalla. Era difícil para él, una persona con una memoria mediocre, recordar tantas de las habilidades de Shiachen. No puedo evitarlo. ¿Quién convirtió mi fruta en una bestia fantasma noble? Shiachen extendió las manos y dijo pretenciosamente. ¿Especie de bestia fantasma? ¿Qué tipo de fruta es esta? No parece que lo hayas mencionado cuando nos lo dijiste la última vez, ¿verdad? Preguntó Nami con dudas. La especie de bestia fantasma pertenece a la familia animal, pero es mucho más fuerte que la especie animal común. Cada especie de bestia fantasma tiene habilidades increíbles. En resumen, es realmente asombrosa. ¿Ah? ¿Por qué el mío no es una bestia de fantasía? Luffy estaba un poco decepcionado. ¿Habilidades increíbles, esto suena muy interesante, de acuerdo? Al escuchar esto, Shiachen lo miró levemente y luego dijo. En realidad, silbido. En ese momento, Nami soltó una exclamación que atrajo la atención de Shiachen. No siguió hablando, sino que se acercó a Nami y le preguntó. ¿Qué pasa? Está bien, simplemente me picó de repente. La cara de Nami se puso un poco pálida y había una fina capa de sudor en su cabeza. Shiachen puso su mano sobre la frente de Nami y su rostro se hundió ligeramente. Ya notó un poco de fiebre. Parece que no podemos demorarnos más y tenemos que partir inmediatamente. No esperaba que Kastia se enfermará tan rápido. Si lo hubiera sabido, tal vez no hubiera matado al rey pez dorado. Aunque se dice que esta enfermedad tarda cinco días en morir, las personas que la desarrollan tendrán una vida muy dolorosa y estarán extremadamente incómodas en cinco días. Shiachen les dijo a todos. Espérenme aquí. Después de decir eso, Shiachen dio un salto mortal y llegó hasta donde estaba el Meili. Subió a bordo del Merry y dijo. Nube de salto mortal, hazte más grande. Después de decir eso, la nube de salto mortal comenzó a crecer lentamente en tamaño, y no se detuvo hasta que se volvió un poco más grande que Merry. Solo descubrió la función de la nube de salto mortal cuando llegó al pequeño jardín. En ese momento, cuando obtuvo el aquí de color armado, su fuerza mejoró significativamente. Entonces sintió que la nube de salto mortal parecía poder crecer en tamaño. Luego lo intentó y descubrió que la nube que daba volteretas podía hacerse más grande, y que el aumento seguía estando relacionado con su fuerza. Cuanto más fuerte fuera, más grande sería la nube que daba volteretas. De hecho, su fuerza había mejorado ligeramente durante su propio entrenamiento anterior, pero como la amplitud era demasiado pequeña, no notó los cambios en la nube de salto mortal. Con su fuerza actual, la transformación máxima que puede realizar la nube de salto mortal es aproximadamente 10 veces mayor que la de Merry. ¿Pero qué pasa si se vuelve más fuerte en el futuro? Cuando llegue el momento, también construirá una isla en el cielo, lo cual será increíble. Xiacheng controló la nube de salto mortal y se colocó debajo del Merry, levantó todo el barco del Merry y luego apareció frente a Luffy y los demás en un instante. ¿Eh? Un fuerte viento repentino dejó a todos atónitos por un momento, y luego no pudieron evitar girar la cabeza para mirar. O NNN. Todos quedaron asombrados nuevamente, pero esta vez Xiacheng simplemente explicó y les permitió a todos abordar el barco. Esta vez fue porque la situación era urgente. Si la enfermedad de Nami se demoraba un segundo más, ella sentiría dolor durante un segundo más, por lo que Xiacheng decidió tomar un atajo. Si no hubiera nada urgente, sería mejor navegar lentamente en el mar, de lo contrario no habría sensación de experiencia. Espera un minuto, One Piece se convertirá en el Rey Pirata del Cielo. Después de que todos subieron al bote, el grupo se despidió brevemente de Dongli y los demás, y luego Xiacheng controló la nube de salto mortal y voló hacia la isla Cigua a gran velocidad. En poco tiempo, antes de que todos en el barco pudieran reaccionar, la nube de salto mortal ya se había detenido sobre la isla Drum. ¿Estamos, aquí? Preguntó Usod confundido. Sí. Xiacheng asintió, luego se giró para mirar a la multitud y dijo. Controlaré la nube del salto mortal para estacionar el barco en la costa de la isla Cigua más tarde, y luego encontrarán una manera de llegar a la isla por su cuenta. Después de que llegues a la isla, ve a la montaña nevada más alta en el medio para encontrarme. Después de decir eso, Xiacheng se acercó a Nami, se agachó un poco y le dijo. Sube aquí, te llevaré al médico. Ah, vale. Nami asintió y se tumbó sobre la espalda de Xiacheng. Ahora Nami solo tiene un poco de fiebre y está en muy buenas condiciones. Bueno, nos vemos luego. Xiacheng les dijo a todos, luego saltó desde la gran altura con Nami en su espalda y luego usó Moonwalk para volar hacia las montañas cubiertas de nieve. Maldita sea. ¿Por qué no puedo aprender a hacer el Moonwalk? Si aprendo a hacer el Moonwalk, podré llevar a la señorita Nami en mi espalda. Sanji apretó los puños y dijo de mala gana. Oye. Zoro a su lado escuchó esto y soltó una risa desdeñosa. Incluso si aprendieras Moonwalk, ¿a quién crees que Nami dejaría si tú y Xiacheng aprendieran Moonwalk al mismo tiempo? Esas palabras fueron como una cuchilla acilada que atravesó el pecho de Sanji y lo convirtió en piedra. No fue hasta un minuto después que volvió a la vida y luego encendió lentamente un cigarrillo y le dio una calada. Ahora que Xiacheng se llevó a la señorita Nami, no hay necesidad de preocuparse, puedes tomar un descanso. Señorita Vivi, usted también puede relajarse un poco. No tiene que preocuparse por Arabasta todo el tiempo, así que ahora quiere comer algo y relajarse? Dijo Sanji atentamente junto a Vivi con una mirada en forma de corazón. Vivi lo ignoró, pero sostuvo su barbilla con una mano, pensando, y luego preguntó dubitativamente. ¿Qué quiso decir Xiacheng cuando dijo que encontrarías tu propio camino a la isla? ¿Es difícil llegar a la isla? Justo cuando Vivi terminó de hablar, se escuchó el sonido de un barco entrando al agua, y se habían detenido en el mar cerca de la isla Ziru. ¿Xiacheng debería decir esto con naturalidad, no? ¿Qué tiene de difícil esta isla? Usopp extendió las manos. Hablando de eso, ¿sientes un poco de frío? Medio minuto después, todos estaban nuevamente en la cubierta vistiendo ropa gruesa. Etilde tilde. ¿Por qué de repente hace tanto frío? Preguntó Luffy con voz temblorosa mientras se acurrucaba y tenía la nariz mocosa. Esta isla debería ser una isla de invierno, por lo que el mar cerca de aquí también es muy frío, analizó Vivi. ¿No es este el clima del que habla Xiacheng? ¿Por qué es tan difícil llegar a la isla? Dijo Sanji con una leve sonrisa. Entonces, sin más demora, subamos y encontremos a Xiacheng y los demás. Estallido. Justo cuando Sanji estaba a punto de irse, una bala pasó por su frente y, al mismo tiempo, sonó una voz. Manos arriba. En este momento, el otro lado. Xiacheng ya había llegado al castillo en la cima de la montaña nevada. Aunque ya había aterrizado, Nami todavía estaba acostada sobre la espalda de Xiacheng. Xiacheng no prestó atención a este detalle. Llegó a la puerta del castillo. La puerta estaba abierta, por lo que Xiacheng entró directamente. Bajo la percepción de Xiacheng, podía sentir claramente que había un aura en cierta habitación aquí. Pero no conocía la situación específica con claridad, por lo que no sabía si era Chopero el Dr. Kulea. Un minuto después, Xiacheng llegó a la puerta de una habitación y llamó suavemente. Después de un rato, la puerta se abrió y lo que apareció fue una anciana que parecía un poco mayor, pero se sentía llena de vitalidad. Xiacheng miró a la anciana que tenía delante con una sonrisa radiante y dijo. «Hermana, la persona que está sobre mi espalda está enferma. ¿Puedes ayudarme a cularlo?» Los ojos del Dr. Kulea se entrecerraron. «Este niño va a causar problemas». Xiacheng se sentó junto a la cama, miró a Nami que se había quedado dormida y extendió la mano para tocarle la frente. «La fiebre no desaparece tan rápido. ¿Cuánto tiempo tardó?» Preguntó Kulea entrando por la puerta y dirigiéndose a Xiacheng. Luego se sentó en el taburete que estaba a su lado, tomó la botella de vino que estaba sobre la mesa y comenzó a soplar sobre ella. Xiacheng miró a Kulea con gratitud en sus ojos, sacó varios barriles de vino del espacio del sistema y los dejó a un lado y le dijo. «Gracias hermana por ayudarme, estos vinos pueden considerarse como el agradecimiento de mi hermano». Kulea, que escuchó a Xiacheng llamar a su hermana nuevamente, lo miró con satisfacción y luego dijo. «¿Por qué eres tan educado? Una familia no habla de los asuntos de dos familias». «¿Eh?» Xiacheng se quedó atónito cuando escuchó lo que dijo Kulea. «¿Es tan poderosa la voz de esta hermana?» Habiendo leído la obra original, por supuesto conocía las dos frases que Kulea decía a menudo. «¿Uno de ellos es quieres saber mi secreto para mantenerme joven?» «Otra frase es que solo tengo 139 años». Combinado con el hecho de que cada vez que alguien dice que es vieja, amablemente le da una gran boca y le gusta comer, Kulea es una persona que se preocupa por su edad. Entonces Xiacheng le dio un mordisco a su hermana cuando la vio por primera vez. Lo que sucedió después fue más allá de sus expectativas. Kulea ayudó a Nami a curarse sin decirle una palabra. Ahora incluso le dijo a Xiacheng que una familia no habla el mismo idioma que dos familias, lo que demuestra lo satisfecha que está con Xiacheng. En cuanto a Xiacheng, ¿sería incómodo para un joven de 16 años llamar hermana a una abuela de 139 años? Por el contrario, Xiacheng solo quería decir «absolutamente no». En su vida anterior, llamaba hermana a todas las que eran 20 años mayores que él, y a todas las demás las llamaba hermana menor. Hace tiempo que se acostumbró a eso. Por cierto, ¿cómo fue que esta niña fue mordida por Kastchia? ¿No se extinguió este tipo de insecto hace más de 100 años? ¿Ella andaba desnuda por la isla antigua? Bien. Xiacheng dijo con un poco de vergüenza. No es como correr desnudo, pero de hecho es un recorrido por la isla antigua. Fue el turno de Kulea de sorprenderse cuando escuchó esto. ¿Cómo es posible? A juzgar por su estado físico, solo han pasado unas horas desde que fue mordida, y tú has llegado aquí en pocas horas. ¿Cuándo existió la isla antigua cerca? Quizás esté un poco más lejos. Dijo Xiacheng con una sonrisa. ¿Eh? Kulea entrecerró los ojos, miró profundamente a Xiacheng y luego no dijo nada. Ella no es una persona que se interese por los asuntos de los demás, siempre y cuando la otra persona no tenga malas intenciones, y ella ha vivido durante tantos años, todavía piensa que tiene cierta capacidad para reconocer a las personas. Lo que sintió en Xiacheng fue solo amabilidad, no malicia. Solo saber esto es suficiente. En ese momento se oyó una voz fuera de la puerta. Madre Gulea, he vuelto. Al escuchar esta voz, las comisuras de la boca de Xiacheng se elevaron ligeramente. Finalmente, podemos ver al gato de Civeta en su barco en el futuro que tiene las cuatro identidades de mascota, montura, bebé cálido y comida de emergencia. Después de un rato, entró un reno que llevaba un sombrero de copa rosa, capaz de caminar como un humano y con una nariz azul. Otilde Chopper, ¿dónde has estado? Doctor Gulea, yo solo, justo cuando Chopper estaba a punto de decir algo, vislumbró una figura con el rabillo del ojo y luego miró con curiosidad, justo a tiempo de encontrarse con la figura de boca llena de Xiacheng. Sus ojos interesados se encontraron. Oh. En un instante, Chopper corrió hacia la puerta, expuso la mayor parte de su cuerpo, asintió y se acurrucó dentro para mirar a Xiacheng. Xiacheng se rió a carcajadas cuando vio esta escena. Al principio pensó que la acción de Chopper era muy interesante cuando vio el anime, pero no esperaba que fuera aún más interesante ahora que lo vio. Xiacheng lo miró y se rió entre dientes. Parece que te estás escondiendo tilde. Unas gotas de sudor frío brotaron instantáneamente de la frente de Chiaoba, y luego movió su cuerpo hacia adentro paso a paso, revelando un poco y mirando a Xiacheng. Xiacheng sonrió nuevamente. No tiene sentido esconderse ahora. Gulea miró a Chopper y dijo. Chopper, no tengas miedo, entra, no te hará daño. Después de escuchar esto, Chiaoba caminó lenta y tentativamente paso a paso, mirando a Xiacheng con cautela a cada paso que daba. Al ver esta escena, Xiacheng se rió tontamente. Chopper ahora realmente le tiene miedo a la vida. ¿Acaso los humanos lo habían lastimado demasiado antes? Pensando en esto, Xiacheng sacó algo de su espacio del sistema y le dijo a Chopper. Sí, no te haré nada. Al contrario, te daré esto. Mientras decía esto, Xiacheng volvió a agitar el objeto en su mano. Después de ver la cosa en la mano de Xiacheng, los ojos de Chopper se iluminaron instantáneamente, mirando el malvavisco rosado que se veía delicioso. Xiacheng se lo entregó a Chiaoba. En cuanto Chiaoba lo tomó, no pudo esperar a lamerlo. Después de sentir el dulce sabor, sus ojos se curvaron hacia arriba. Luego dijo cortésmente. Gracias. De nada. Xiacheng todavía tenía una sonrisa en sus labios. Cuanto más miraba a Chopper frente a él, más le gustaba. Realmente quería acariciarlo. Xiacheng pensó eso y por supuesto lo hizo. En el momento en que la mano de Xiacheng tocó a Chopper, todo el cuerpo de Chopper tembló y todo el reno saltó y luego se escondió rápidamente detrás de Kulea. ¿Qué estás haciendo? Chopper tenía una mirada de enojo en su rostro. El malvavisco que había usado antes lo confundió, ¿verdad? ¿Era porque quería hacerle daño? Simplemente pienso que eres demasiado linda y quiero tocarte. ¿Eh? La expresión enojada de Chopper se congeló en su rostro y luego parpadeó confundido. Entonces, aunque digas que soy linda, no seré feliz, idiota. Chopper torció su cintura, con una expresión feliz en su rostro, y dijo palabras que no coincidían con su estado de ánimo. Xiacheng rió de nuevo. Definitivamente será muy interesante tener a este pequeño tanuki arrogante en el barco en el futuro. Después de un rato, Kyaoba dejó de estar tan orgulloso y miró a Xiacheng con dudas. ¿No tienes miedo cuando me ves hablar? ¿Por qué tienes miedo? Preguntó Xiacheng con calma. Porque soy un reno, pero puedo hablar y caminar como los humanos, y también tengo la nariz azul. Chopper se sintió un poco deprimido cuando dijo esto. Debido a las características mencionadas anteriormente, no es popular entre la población de renos ni entre los humanos. Ambas partes lo consideran un extraterrestre y un monstruo. ¿Qué es esto? Te pusiste así después de comer la fruta Renren. No tiene nada de extraño. Y también comí una fruta del diablo, y resulta que es de la misma categoría que la tuya, también una fruta Renren. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Al oír esto, Chopper se emocionó de inmediato. Comió el mismo tipo de fruta que él. En un instante, la preferencia de Chopper hacia Xiacheng aumentó mucho. Pero él se volvió y preguntó dubitativo. Eso no es correcto, tú ya eres un ser humano, ¿cómo puedes seguir comiendo la fruta de todos? Por supuesto, porque el nombre de la fruta que comí es fruta Renren, a forma del rey mono, que es diferente a la tuya, y griega. Mi fruta es una bestia fantasma puede transformarse en diferentes cienas. Otilde Chopper asintió como si entendiera, luego de repente pensó en algo y preguntó expectante. ¿Entonces mi fruta es una especie de bestia fantasma? Aunque Chopper no sabe qué es la bestia fantasma, el nombre suena muy avanzado, por lo que debe ser algo bueno. Y él realmente no sabe mucho acerca de su propio fruto. Solo escuchó de otros que él es el fruto de todos, pero no conoce los detalles específicos. La forma que Xiacheng presentó hace un momento suena increíble. Si él también fuera una bestia de fantasía, Chopper no pudo evitar pensar en la forma de su fruta en su mente. Sí, tú también eres una especie de bestia fantasma. El nombre completo de tu fruta es tipo animal especie de bestia fantasma fruta de todos forma de gente común. Xiacheng dijo seriamente, pero se podía ver por las comisuras ligeramente crispadas de su boca que ahora le resulta muy difícil contenerlo. ¿La forma de gente común? ¿Qué es eso? Preguntó Chopper con una mirada perpleja en su rostro. No existe el concepto de gente común en el mundo de One Piece, por lo que Chopper, naturalmente, no sabe qué es. Déjame decirte que esta forma es increíble. No puedo entrar en detalles porque contiene un gran terror. Solo necesitas saber que es mucho más poderosa que mi forma de rey mono. Vaya, ¿es tan poderosa mi fruta? Sí, sí. PFFT, Xiacheng asintió y dijo, pero, no pudo evitarlo más y no pudo evitar reír. Y esa sonrisa era como encender un interruptor y no poder parar. Ja ja ja. ¿Eh? ¿Por qué te ríes? Kiaoba estaba confundido por la risa repentina de Xiacheng. Recordé cosas felices. Xiacheng hizo todo lo posible por levantar la comisura de su boca y dijo con seriedad. ¿Qué cosa feliz? Mi esposa, oh, no, la esposa de mi pariente dio a luz a un bebé. Oh, eso sí que es algo feliz. Dijo Chopper asintiendo. Sí, así es. Ja ja ja. Después de un largo periodo de tiempo, Xiacheng se calmó lentamente. Los músculos de su rostro se habían ejercitado por completo hace un momento. Pero todavía me pongo un poco nervioso de vez en cuando. Por alguna razón, Xiacheng no pudo evitar mirar la expresión de anhelo de Chopper. En este caso, dejemos que Chopper siga creyendo en su mentira piadosa. Incluso si Chopper supiera de esta mentira piadosa, no diría nada, ¿verdad? Después de este episodio, la distancia entre Xiacheng y Kyua se hizo mucho más cercana. Kulea, desde un costado, observó lo felices que se llevaban Chopper y Xiacheng y no pudo evitar sonreír. Hace tiempo que no veía a Chopper tan feliz. Luego se giró para mirar a Xiacheng y no pudo evitar pensar. ¿Este niño? Chopper, ¿qué tal si eres nuestro compañero? Maldita sea. Kulea maldijo en su corazón, pero no dijo nada en la superficie. Ella conocía mejor que nadie el deseo de compañía de Chopper. Siempre se había sentido demasiado solo. Entonces, si Xiacheng quiere secuestrar a Chopper, no lo detendrá, pero tampoco lo ayudará. ¿Estás bromeando? ¿A ella también le gusta Chopper, el pequeño tanuki arrogante, de acuerdo? No detenerla ya era su mayor concesión. Si Xiacheng no podía dejar que Kyuaoba se fuera con él, entonces lo siento, el destino aún no ha llegado. ¿Ser tú, compañero? Chopper se quedó atónito por un momento, luego se señaló a sí mismo. ¿Estás hablando de mí? ¿De lo contrario? Aparte de ti, hay alguien más llamado Kyuaoba aquí. Xiacheng sonrió levemente. No, no. Chopper sacudió la cabeza frenéticamente y luego repitió las deficiencias que acababa de pensar. Xiacheng se llevó la mano a la frente con cierta impotencia. En ese momento, Chopper todavía se sentía demasiado inferior. Xiacheng añadió, no tienes que decidirte tan rápido. Me quedaré aquí unos días más y mis compañeros también están en esta isla ahora. Espera a conocerlos y sentir la atmósfera en nuestro barco. Pero aún no es demasiado tarde para decidir. Xiacheng no quería obligar a Chopper a unirse ahora. Su concepto de larga data no era tan fácil de cambiar. Tenía que ser cocinado a fuego lento. ¿Tu compañero? ¿Hay alguien más en tu barco? Por supuesto. De lo contrario, ¿no sería demasiado aburrido tener un grupo pirata con solo dos personas? Es verdad. Chopper asintió inconscientemente y de repente pareció darse cuenta de algo y preguntó con entusiasmo. ¿Eres un pirata? Sí. ¿Hay algún problema? Chopper no respondió a las palabras de Xiacheng, sino que permaneció en su lugar, recordando a su padre adoptivo Siguluk en su mente. Como Siguluk siempre se ha considerado un pirata y Chopper nunca ha entrado en contacto con otros piratas crueles, siempre ha tenido una muy buena impresión de los piratas. Ahora que escuchó a Xiacheng decir que era un pirata, su deseo de unirse a ellos se hizo aún más fuerte, pero todavía tenía algunos escrúpulos. Xiacheng vio la confusión en el rostro de Chopper y le dijo. ¿Qué tal si te llevo al pie de la montaña para que conozcas a mis compañeros? Ah, ¿puedo? El tono de Chopper estaba mezclado con emoción y ansiedad. Por supuesto. No hables tanto, vámonos. Después de decir eso, Xiacheng sacó a Chopper, luego pareció pensar en algo, se volvió para mirar a Kulea y dijo. Hermana, mi compañero te molestará primero. Ocúpate tú, llevaré a Chopper a jugar. Vamos, vamos. Ahórrate la molestia de estar vigilando desde aquí. Kulea agitó las manos fingiendo impaciencia. Gracias hermana, volveremos por la noche. Después de eso, Xiacheng y Kiaoba caminaron uno al lado del otro. Al llegar fuera del castillo, Chopper se volvió hacia Xiacheng y le dijo. Cuando cambie mi apariencia, te derribaré. Tan pronto como terminó de hablar, Chopper se convirtió en un reino normal. Si Woyi, Chopper, son increíbles. Xiacheng elogió a Chopper con mucha perspicacia. Al instante, el rostro de Chopper se manchó con una capa de carmesí. Solo, incluso si dices eso, no seré feliz, perra. Está bien, vamos al teleférico, lo usaré para llevarte hacia abajo. ¿HMM? ¿Puedo subirme a ti directamente? Preguntó Xiacheng. Está bien, pero tengo miedo de echarte. Es un problema pequeño, no puedo hacerlo. Vamos, sigamos así. Después de decir eso, Xiacheng saltó sobre la espalda de Chopper con un ligero salto y gritó alegremente. Señor Chopper, vámonos. ¡Uh! Yo tilde, gritó Chopper felizmente, y luego tomó a Xiacheng y saltó directamente a la cuerda que bajaba de la montaña. Sintiendo el silbido del viento en sus oídos y mirando la escena nevada de abajo, Xiacheng se sintió muy cómodo. Por cierto, Xiacheng, ¿cómo llegaste a una montaña tan alta? Preguntó Chopper de repente. Yo volé hasta aquí. ¿O tilde voló, volando hacia arriba? De repente, Chopper saltó en el lugar y preguntó con horror. Sí, ¿cuál es el problema? Es un gran problema, ¿de acuerdo? Porque tú, un humano, puedes volar. Ni siquiera mis renos pueden volar. Xiacheng. ¿Deberían los renos poder volar? No importa cómo lo mires, es más irreal que el vuelo humano, ¿no? Entonces Kiaoba miró a Xiacheng con ojos estrellados. ¿También puedes llevarme a volar? Seguro. Después de decir eso, Xiacheng saltó y luego usó Moonwalk para dar un paso en el aire. ¡Oh, Dios mío! Vamos, te derribaré. Dijo Xiacheng con una sonrisa. Kiaoba inmediatamente cambió a su apariencia original y saltó sobre la cabeza de Xiacheng. Oye, no dije que pudieras montarme. ¿Qué pasa? Vamos. Después de algún tiempo, Xiacheng y Chopper caminaron lentamente por el pueblo, pero Chopper tenía la forma de un reno en ese momento, de lo contrario temía que lo consideraran un extraterrestre si caminaba en forma humana. Pero aún así, todavía había muchos ojos centrados en ellos, y Chopper parecía un poco ansioso e inquieto. Xiacheng le dio unas palmaditas en la espalda y dijo. Cuando vivas en este mundo, no te preocupes demasiado por las opiniones de los demás. Solo tenemos que ser nosotros mismos. Chopper asintió, no respondió y luego continuó caminando hacia un lugar determinado. Unos minutos después, llegaron a una casa y Xiacheng llamó suavemente a la puerta. Por lo que percibió, Luffy y los demás estaban adentro. Después de un rato, la puerta se abrió y lo que apareció a la vista fue un hombre muy fuerte que vestía ropa verde. Al ver a Xiacheng, se sintió un poco confundido y no pudo evitar preguntar. ¿Quién eres? Soy un compañero del grupo de personas que están detrás de ti. Mi nombre es Xiacheng. Xiacheng señaló a Luffy y a los demás que estaban detrás de él. Luffy también lo vio en ese momento y lo saludó felizmente. Oye, Xiacheng. Al ver esta escena, el hombre dijo. Entonces entra primero, estás vestido muy poco, hace demasiado frío afuera. Después de entrar a la casa, Xiacheng descubrió que faltaba una persona en su bote y no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Dónde está Zoro? Está vigilando el barco. Respondió Sanji. ¿Cómo está la señorita Nami? La he enviado a que la traten. Ahora está durmiendo. No le pasará nada. Eso es bueno. Todos no pudieron evitar dar un suspiro de alivio después de escuchar esto. De repente, Sanji vio a Chopper siguiendo a Xiacheng. Sus ojos se iluminaron y miró a Xiacheng y dijo. Xiacheng, realmente sabías que teníamos hambre, y trajiste un reno especialmente. Espera, me encargaré de eso ahora y me aseguraré de que puedas comer deliciosa carne de venado más tarde. Después de decir eso, Sanji se levantó y caminó hacia Chopper. Y cero cero y... De repente, un sudor frío apareció en el rostro de Chopper. Ver a Sanji caminando hacia él era como ver a un gran diablo arrogante. Luego se encogió detrás de Xiacheng en unas décimas de segundo, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sanji, deja de causar problemas. Chopper no es comida. No, es cierto. No soy comida. Dijo Chopper enojado y, al mismo tiempo, su cuerpo cambió de un reno a un humano. ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! ¡Exclamación de cierre! Esta serie de operaciones de Chopper confundió a todos a su alrededor. ¿Los renos, pueden hablar? Luffy abrió mucho la boca. ¿Aún puedes transformarte? Usok también abrió mucho los ojos. Después de eso, el aire quedó en silencio por unos segundos, y luego de repente estalló un fuerte grito. ¡Monstruo! ¡Cook! Al oír esto, Chopper no pudo evitar sentirse decepcionado. Parecía que todavía no podía integrarse en la sociedad humana y había muy pocas personas que no tuvieran prejuicios contra él. Igual, hay. Parece que todavía no puede ser compañero de otras personas después de todo, por lo que debería quedarse en la isla Drum. En ese momento, el deseo de Chopper de ir al mar cayó al punto de congelación. Pero al segundo siguiente, las palabras pronunciadas por Luffy y Usok hicieron que sus ojos brillaran nuevamente con una luz deslumbrante. Es muy divertido, Reno, ¿quieres ser nuestro compañero? Dijo Luffy felizmente. Usok dijo. Es realmente interesante, es peludo y lindo. En ese momento, al ver las sonrisas en los rostros de las personas que lo rodeaban, el estado de ánimo de Chopper era más complicado que nunca. Descubrió que estas personas no tenían expresiones de disgusto y miedo en sus rostros como aquellos que lo habían llamado monstruo antes, sino que estaban emocionados y curiosos, y no le tenían miedo. Sin darse cuenta, un sentimiento inexplicable surgió en su corazón. Era un sentimiento indescriptible. Todavía no podía comprenderlo, pero sabía que ahora estaba muy feliz, muy feliz. Media hora después, un grupo de personas se reunió frente a la estufa, comiendo la carne del rey pez dorado que Shiachem sacó del espacio del sistema. Chopper lamió el malvavisco con reserva y no comió la carne. Después de todo, él también es vegetariano, así que comer carne, parece que no sería una buena idea, ¿verdad? Cuando Shiachem vio a Chopper lamiendo el malvavisco obedientemente, no pudo evitar pensar en la escena del libro original donde Chopper aprendió muchas ventajas de Luffy y los demás después de abordar el barco. Come carne, bebe alcohol, sea apasionado por todo. El gran maestro es principalmente una persona con una gran capacidad de aprendizaje, pero parece que ya ha aprendido todo lo malo y no todo lo bueno. Shiachem, el sabor de la carne y el rey pez dorado es diferente. Es tan deliciosa. Afortunadamente, guardaste un poco. Luffy suspiró mientras comía. Todos a su alrededor asintieron al unísono al oír esto. Incluso Dalton, el dueño de esta casa, quedó impresionado por el olor de este pez dorado rey. Dalton miró a Shiachem con curiosidad y dijo, ¿qué clase de pez dorado es este pez dorado rey? ¿Por qué no he oído hablar de él? Oh, esta es la primera vez que veo un Poseidón súper grande. Dijo Shiachem a la ligera, pero lo que dijo confundió a Dalton. ¿Súper, tipo Poseidón grande? ¿Cómo, conseguiste esa carne? Se secó el sudor de la frente y preguntó con cuidado. ¿De qué otra manera podemos conseguirlo? Solo mátalo y córtale la carne. Shiachem no respondió. En cambio, Luffy lo miró y dijo como si fuera un tonto. Dalton sudaba más en ese momento. Obviamente, era una isla con un invierno extremadamente frío. Normalmente, todavía se sentiría un poco fresco incluso si hubiera una estufa, pero ¿por qué sentía que sus glándulas sudoríparas estaban un poco desarrolladas hoy? Por cierto, para agradecerles por confiar en mis socios y ayudarlos a llegar a la isla, les dejaré algo de carne y el rey pez dorado. Shiachem miró a Dalton y dijo, Está bien, gracias. Respondió Dalton inconscientemente. Luego, de repente, se dio la vuelta y miró a Shiachem con dudas. ¿Cómo sabes que les ayudé a llegar a la isla? Lo adiviné. Porque sé que los habitantes de tu isla odian a los piratas. Después de todo, este país acaba de ser destruido por piratas. Dalton se emocionó instantáneamente cuando escuchó esto, se puso de pie y miró a Shiachem. ¿Cómo lo supiste? ¿Estabas con el pirata de antes? No, no, justo lo sé. Después de todo, el pirata que destruyó tu país es algo famoso ahora. Barba Negra, Marshall D. T. H. Uno de los futuros cuatro emperadores. Shiachem dijo las siguientes palabras en su corazón. Sí, así es, ese es su nombre. Dalton volvió a sentarse y dijo lentamente. Aunque lo odio mucho, desde otra perspectiva, la destrucción del país puede no ser algo malo. ¿Por qué? ¿No sería malo que su país fuera destruido? Vivi, que había permanecido en silencio hasta que escuchó las palabras de Dalton, se puso de pie y gritó emocionada. Por un momento todos la miraron y se miraron entre sí. Uh, lo siento, estoy un poco emocionada, sigue hablando por favor. Vivi se sentó un poco avergonzada. Dalton estaba un poco confundido en ese momento. Vivi lo sorprendió mucho. Después de ajustar su estado de ánimo, continuó. Debido a que el país fue destruido, nos deshicimos de la tiranía de nuestro rey. Nuestro lugar solía llamarse el Reino del Tambor. El rey era un hombre llamado Valpo. Era tiránico y cruel. Incluso fue el primero en huir para salvar su vida cuando llegaron los piratas, dejando atrás a su gente. ¿Cómo puede un rey hacer esto? ¿No debería un rey proteger a su propio pueblo? Él no es un rey en absoluto. Vivi se levantó de nuevo y gritó emocionada. Dalton. ¿Por qué siento que estás más emocionado que yo? Dalton estaba un poco confundido, pero Luffy y los demás sabían muy claramente por qué Vivi estaba así. En ese momento, una palmada le dio una palmadita en el hombro a Vivi y luego le dijo. No te emociones, Vivi. No todos los reyes son como dices. Un gran número de reyes son como Valpo y no se preocupan en absoluto por su país ni por su gente. Así que aquellos reyes que aman y protegen a su pueblo como dijiste estarán bien, porque nadie es más adecuado para ser rey de un país que esas personas. Siachen, Vivi miró a Siachen sin comprender y murmuró suavemente. Siachen miró a Vivi con tranquilidad. Justo cuando estaba a punto de decir algo, se escuchó un ruido afuera. Dalton se levantó inmediatamente y les dijo a todos. Ustedes quédense aquí un rato, yo iré a ver qué pasó afuera. Después de decir eso, abrió la puerta y salió. Vamos, vamos a ver qué está pasando. Quizás podamos unirnos a la diversión. Les dijo Siachen a todos. Todos salieron lentamente y vieron a Dalton mirando fijamente hacia delante, con un destello de miedo en sus ojos, y luego dijo con una cara fea. Valpo. Siguiendo la mirada de Dalton, vio una figura gorda y fea a lo lejos. Un hombre con cabello morado oscuro, una boca enorme y una placa cilíndrica de hojalata adherida a su barbilla apareció frente a todos. En ese momento, abrió su enorme boca para morder las casas circundantes, tragándose todos los escombros de las casas en su estómago. Después de comer una ronda, no pudo evitar eructar. La casa horneada sigue estando deliciosa. Luego se subió a un hipopótamo y gritó en voz alta. Todo en este país me pertenece. Puedo hacer lo que quiera. Todos deben someterse a mi gobierno, jajajaja. Después de escuchar todo esto, Dalton no pudo soportarlo más e inmediatamente corrió hacia Valpo, transformándose en un bisonte en el medio. ¿Eh? ¿Dalton también es un consumidor de fruta del diablo? Sanji no pudo evitar preguntar con curiosidad. Después de un rato, Dalton se acercó a Valpo y gritó. Valpo. ¿Eh? ¿Quién me llama? Valpo giró la cabeza con curiosidad y lo que vio fue una espada extraña. Lágrima. El sonido de la carne y la sangre desgarradas se mezcló con los gritos de dolor de Valpo, lo que hizo que todos los subordinados de Valpo a su alrededor palidecieran de miedo. No pudieron evitar gritar horrorizados. Señor Valpo. Uno de los hombres con azul miró a Dalton enojado y dijo. Dalton, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves a lastimar a Lord Valpo? Estoy protegiendo este país. Dijo Dalton con mirada firme. Maldita sea. Jess, que tenía los labios ondulados del otro lado, también miró enojada a Dalton y luego gritó a un lado. Doctor 20. Cuando se escuchó el sonido de inicio de la operación, salió un grupo grande de personas vestidas con uniformes de médicos. Trabajaron juntos y trataron las heridas de Valpo en poco tiempo. En un instante, Valpo se sentó derecho como si hubiera aprendido los abdominales de Luffy. Ah, pensé que iba a morir. Después de reaccionar, Valpo miró a Dalton enojado y dijo. Dalton, ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¿Has olvidado que eres mi subordinado? No hace mucho tiempo. Respondió Dalton con calma. No desde el momento en que abandonaste el reino porque tenías miedo de los piratas. ¿Qué pasó con lo de abandonar el reino? ¿Son sus vidas tan importantes como la mía? Deberían estar orgullosos de haber usado sus vidas a cambio de mi oportunidad de escapar. Dalton se puso furioso al instante cuando oyó esto. Valpo. ¿Es esto algo que puedes decir como rey? Ya que eres el hijo del rey anterior que fue amable conmigo, siempre pensé que despertarías, pero ahora parece, esto ya no es posible. Dalton sostuvo su arma frente a él, miró a Valpo y dijo palabra por palabra. Te expulsaré de este país. Oye. ¿Quién no puede decir mentiras? Dalton. ¿Crees que puedes encargarte tú solo de tantos de nosotros? Se burló Valpo con desdén. Si él solo no es suficiente, ¿qué pasa con nosotros? En algún momento, Lucy y Sanjilla estaban al lado de Dalton, mirando a Valpo y dijeron con calma. ¿Eh? Valpo entrecerró los ojos, una mirada peligrosa brilló en sus ojos y preguntó con crueldad. Chico, ¿quién eres tú? Dado que Shia Chen usó directamente nupes de salto mortal para llevar a Lucy y los demás a la isla Drone esta vez, no se encontró con Valpo y los demás en el camino y, naturalmente, ellos tampoco conocían a Lucy. Monstruo feo, mi nombre es Lucy y soy yo quien quiere golpearte. Lo que dijiste me hizo muy infeliz. Un rey nunca debería ser como tú. M-9-4 Muchacho, ¿estás buscando la muerte? ¿Te atreves a llamarme fea? Además, ¿por qué debería ser el rey sin que me juzgues? Ya que te atreves a provocarme, los tres morirán aquí juntos hoy. Dalton miró a Lucy y Sanjilla a su lado con ojos complicados, y no pudo evitar decir. En realidad no es necesario que se pongan de pie. Ahora tú también estás en la mira de Valpo, no lo dejará pasar. Señor Dalton, usted estuvo dispuesto a creernos contra todo pronóstico. Le estamos muy agradecidos. Ahora que se ha topado con un problema, no podemos hacer la vista gorda. Y. Solo por este feo monstruo, puedo hacerlo pedazos con solo un movimiento de mis manos y pies sin siquiera usar mis manos. Dijo Sanji con calma después de dar una calada a su cigarrillo. Sin embargo, cuando dijo esto, Shiachen y los demás detrás de él parecían extraños. Parece que siempre lucha solo con los pies, ¿verdad? Pero Valpo no lo sabía. Cuando escuchó lo que dijo Sanji, su ira se apoderó de él de repente y les dijo a los hombres que estaban detrás de él. Vayan y mátenlos a todos. Quiero que estos muchachos sepan las consecuencias de provocarme. Sí. Un grupo de soldados con armas respondió, y luego todos salieron, enfrentándose a Luffy y los demás sin dudarlo y apretando los gatillos. Cuidado. Gritó Dalton. El cuerpo se movió rápidamente, tratando de ponerse frente a Luffy y los demás para bloquear las balas. Pero la figura de Luffy era más rápida que él. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en el camino de estas balas y las bloqueó todas con su cuerpo. Sombrero de paja. Dalton se quedó atónito. No entendía por qué el chico del sombrero de paja usaba su cuerpo para bloquear esas balas. Obviamente podía. ¡Oh, oh, oh! Antes de que sus pensamientos se detuvieran, vio un montón de balas rebotar en el cuerpo de Luffy y dispararse en la dirección original. En este momento, Shiachen se sorprendió un poco cuando miró a Luffy, pero no le sorprendió lo mismo que a Dalton. Pero la velocidad de Luffy ahora mismo. La velocidad de Luffy en ese momento casi alcanzaba a la de Shave. Interesante. Parece que el entrenamiento durante este período sigue siendo muy efectivo. Shiachen agitó la mano y una mesa y varios taburetes aparecieron frente a él. Luego se sentó solo, tomó la tetera de la mesa y preparó el té arogre que había recibido antes del señor 3. También saludó a Vivi y a los demás. Vamos, bebamos juntos. Usopp no pudo evitar suspirar después de sentarse y tomar un sorbo de té. Beberte en invierno es muy reconfortante. Pero está bien que veamos a Luffy y a los demás pelear aquí. ¿Qué pasa? Es fácil para Luffy y los demás lidiar con esta chusma. Podemos simplemente observar desde la barrera. En ese momento, una figura salió corriendo junto a Shiachen, Eraki Aoba. Chopper se tragó una pequeña bola amarilla en el camino y luego se transformó en una figura fuerte parecida a un hombre y se paró junto a Luffy y los demás. Estoy aquí para ayudar también. Si Woyi, Chopper, ¿realmente puedes cambiar a Esdier? Luffy se giró hacia Chopper con emoción en su rostro. Después de comerme mi bola de onda azul casera, podré transformarme en siete fieras. Dijo Chopper con calma, con una expresión orgullosa en su rostro. ¿Siete tipos? Luffy se emocionó aún más y siguió elogiando a Chopper por su grandeza. Solo, incluso si dices eso, no seré feliz M. Sin embargo, debido a que Chopper ahora está en una forma fortalecida por el peso, su postura retorcida y la expresión aparentemente tímida pero en realidad feroz en su rostro lo hacen lucir un poco, llamativo. ¡Mueran, muchachos! Justo cuando Luffy estaba a punto de decir algo, Valpo gritó y corrió hacia ellos, su boca instantáneamente se abrió lo suficiente como para tragarse a varias personas. Lo perdí. Varias personas se asustaron de inmediato y se hicieron a un lado rápidamente. Pasaron de largo, pero la casa que estaba detrás de ellos sufrió daños. Valpo se tragó la mitad de la casa de un solo bocado. Valpo dijo mientras masticaba. No está asado, sabe un poco peor. ¿Qué clase de monstruo eres? San Gil estaba tan sorprendido que ya no podía sostener el cigarrillo en su boca. Soy una persona tuntún que ha comido fruta tuntún. Puedo comer cualquier cosa. Así que espera y conviértete en mi comida. P.F.F. Antes de que Valpo terminara de hablar, Luffy apareció frente a él y le dio un fuerte puñetazo. La sangre se esparció por el aire. Después de que Luffy golpeó a Valpo, éste siguió agitando su puño, luego se levantó lentamente y presionó el ala de su sombrero. Es imposible que algo así suceda, porque te golpearé antes de que eso suceda. Imbécil. ¿Te atreves a lastimar a Lord Valpo otra vez? Es imperdonable. Chomamon y Haze saltaron juntos y luego atacaron a Luffy de izquierda de derecha. Estallido. Estallido. Cuando se escucharon los dos sonidos, volaron hacia atrás a una velocidad mayor que cuando atacaron. Chopper y Dalton estaban a ambos lados de Luffy, manteniendo la postura de atacar hace un momento. Oigan. Ustedes son un poco inmorales. Dijo San Gil insatisfecho. Me has robado los beneficios rojos y azules, así que solo puedo cepillar a los tres cerdos? Olvídalo, solo sé un soldado misceláneo, al menos puedo ser útil. Con esta idea en mente, San Gil se abalanzó sobre esos ecuaces que ni siquiera tenían nombres, pateando a cada uno con gran placer. Luego Luffy fue a Valpo, Chopper y Dalton fueron a Zromamon y Haze respectivamente. Lo principal era una distribución razonable. Shiachen y los demás seguían bebiéndote tranquilamente al otro lado, comentando sus batallas de vez en cuando. El progreso de Luffy es asombroso. Shiachen no pudo evitar suspirar. Cuando Luffy estaba peleando contra Valpo ahora, no solo mostró una velocidad cercana a la de su oponente, sino que también era obvio bajo la mirada penetrante de Shiachen que su fuerza también había mejorado significativamente. ¿Debería decir que se merece ser el protagonista? La velocidad de fortalecimiento es solo unos cientos de millones de puntos peor que la suya. Sin embargo, Shiachen piensa que lo más importante es que enseñe bien. Aunque su nivel de enseñanza es muy inferior al del maestro Kai, siente que sigue siendo mucho mejor que un maestro mediocre. Después de todo, es un buen maestro. La fuerza de Valpo no es muy grande en primer lugar. Incluso si se encuentra con Luffy en la obra original, está lejos de ser comparable, y mucho menos con el Luffy actual. No mucho después, fue alcanzado por un lanzacohetes de Luffy y disfrutó del mismo paquete que Big Wolf. La fuerza de Sanji también ha mejorado mucho, y todavía se enfrenta a un grupo de peces diversos, lo cual es más fácil. Sin embargo, como había más peces basura, Sanji tardó un poco más que Luffy. Después de terminar la pelea, no fueron a ayudar a Chopper y Dalton, sino que se dirigieron directamente a Shiachen y le dijeron. Shiachen, cambia dos taburetes más. Shiachen. Con un movimiento de su mano, dos taburetes aparecieron de la nada junto a él, y al mismo tiempo había dos tazas más sobre la mesa. Shiachen les dijo. Si quieren beber té, sírvanlo ustedes mismos. Atilde después de tomar un sorbo de té, Sanji mostró una expresión de disfrute en su rostro, y luego observó a Chopper y a los demás peleando. Al ver a Chopper derrotar a Zromamón, Sanji no pudo evitar decir sorprendido. Pero, pensé que era sólo una mascota, pero no esperaba que fuera tan poderoso. Ja ja ja, es muy interesante, ¿no? Por eso quiero que sea nuestro compañero. Dijo Luffy emocionado desde un costado. Shiachen también dijo con calma. Sí, debe convertirse en nuestro socio, incluso si es secuestrado, debemos secuestrarlo. Después de todo, no es sólo un pequeño mapache arrogante, sino también un muy buen médico. El puesto de médico de nuestro barco le pertenece a él. ¿Ah? ¿Él, él es médico? Dijo Sanji con incredulidad. ¿Es esta la primera vez que ve a un veterinario? Después de calmarse por un rato, Sanji no pudo evitar preguntar con curiosidad. Los humanos que ayudan a los animales a ver médicos se llaman veterinarios, pero ¿cómo llaman los animales a las personas que tratan a los humanos? ¿Médicos humanos? 1. Las palabras de Sanji silenciaron de inmediato a Shiachen y a todos ellos. Shiachen reflexionó y comenzó a pensar. No me digas, es una buena pregunta. Antes de que Shiachen pudiera encontrar la respuesta a esta pregunta, la batalla entre Chopper y Dalton había llegado a su fin. Después de que ambos gritaran los nombres de sus movimientos, sus cuerpos movieron instantáneamente y pasaron junto a sus oponentes. Después de eso, Slomamon y Haze cayeron al suelo juntos. En este punto, la legión Balpo, quedó completamente destruida. Oigan. Vengan a tomar el té. Shiachen les hizo un gesto con la mano y gritó. Después de algún tiempo, las personas que iban sentadas en la moto de nieve miraron al hombre con cabeza de alga verde, el torso desnudo, la nariz roja y el cuerpo tembloroso. Todos inclinaron la cabeza para revelar signos de interrogación. Zoro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ejercicio? La boca de Shiachen se torció. Eh, cierto. Es cierto, solo estoy aquí para hacer ejercicio. No hace suficiente frío en el barco, así que no tendrá ningún efecto de entrenamiento en mí. Explicó Zoro con seriedad. Nunca diría que quería nadar. Y luego se perdió. En absoluto. Oh, entonces es para hacer ejercicio, dijo Shiachen en un tono largo. Luego dijo con un tono burlón. Entonces puedes continuar haciendo ejercicio aquí. Vamos a subir a la montaña. Adiós. Después de eso, Shiachen le dijo a Chopper. Chopa, vámonos. Espera un minuto. Gritó Zoro. En realidad, ya he hecho bastante ejercicio. No es suficiente para ir demasiado lejos, así que subiré a la montaña contigo. Principalmente porque quiero ver cómo están a mí. Está bien. Shiachen sonrió levemente y no continuó burlándose de Zoro. Entonces sube. Zoro saltó a la moto de nieve de un solo salto. En ese momento, sopló un viento frío que lo hizo encogerse como una bola. Por cierto, ¿tienes algo de ropa que pueda ponerme primero? Oh. Este castillo es tan espectacular. Dijo Luffy con ojos brillantes mientras miraba el castillo de nieve frente a él. Este resultó ser el castillo de Balpo. Con su carácter tiránico, debe asegurarse de estar satisfecho con el lugar donde vive. Shiachen respondió a la ligera y luego continuó. Vamos a ver cómo se recupera Nami. Después de algún tiempo, un grupo de personas entró en la habitación donde Nami estaba descansando. Entonces. Todos escaparon en menos de diez segundos. Al mismo tiempo, innumerables armas volaron hacia ellos detrás de ellos. Cuchillos, espadas, palos, palos, de todo. Culea tenía decenas de armas colgando de su cuerpo y gritaba enojada. Esto no es un mercado de verduras, bastardos. ¿De dónde salió esta extraña suegra? Luffy se sorprendió. Y esta extraña suegra es tan feroz. Dijo Zoro. En el momento en que escuchó estas dos frases, un mal pensamiento atravesó el corazón de Shiachen. Se alejó rápidamente de Luffy, Zoro y los demás. Efectivamente, Culea apareció frente a ellos a una velocidad comparable a la de Kizaru, y luego usó el Bamato, que provenía de la misma escuela que Nami, para golpear con fuerza a Luffy y Zoro. Luego aplaudió con calma. Si no sabes hablar, no hables. Soy una joven y bella persona que tiene solo 130 años. Después de decir eso, Culea regresó a la habitación y cerró la puerta pesadamente. Shiachen le dijo a Luffy enojado. Dime, ¿por qué gritaste tan pronto como entraste? Nos echaron a todos. Shiachen se sintió un poco enojado cuando pensó en esto. Todo fue culpa de Luffy. De lo contrario, como buen hermano de Culea, no habría hecho nada malo. Prenderle fuego a esto lo habría afectado como pez. ¿Cómo lo sé? Dijo Luffy agraviado y con el rostro hinchado. Esta extraña mujer, Tos, ¿quién es esta joven y hermosa dama? Sanji cambió rápidamente sus palabras a mitad de la frase. Aunque Culea ya había entrado en la habitación, no podía garantizar que la escuchara. Si lo hacía, ¿no tendría que disfrutar del trato que le daban esos dos idiotas? Ella es quien curó a Nami. Es una de las dos únicas doctoras de la isla además del Dr. 20, y también es quien le enseñó a chopper sus habilidades médicas. Ah, entonces ella es la extraña doctora de la que habló el señor Dalton. En efecto, antes de que Luffy pudiera terminar de hablar, Zoro se acercó y rápidamente le tapó la boca. ¿Aún quieres que ella salga y te golpee otra vez, verdad? Cuando Luffy escuchó las palabras de Zoro, se dio cuenta en retrospectiva de que casi había dicho esas palabras otra vez. Un sudor frío brotó de su frente y luego miró a Zoro con gratitud. Afortunadamente Zoro está aquí. La madre Ureba tiene un carácter bastante bueno, pero no permite que la llamen vieja dijo Chopper desde un costado. Oh, no me extraña. Zoro se tocó la barbilla. Está bien, todos vengan conmigo y luego podrán decir lo que yo diga, ¿entienden? Shiachen los miró y preguntó. Entendido. Todos asintieron al unísono. Hola hermana. Dijeron varias personas al unísono. Te dije que no hicieras tanto ruido, ¿no me escuchas? Gritó Culea, pero esta vez no echó a todos. Al ver esta escena, Luffy y los demás miraron a Shiachen con admiración. ¿O lo dirás? Hermana, ¿Nami está bien ahora? Básicamente, hermana, ¿Nami está bien ahora? Antes de que Culea pudiera terminar de hablar, Luffy la interrumpió y volvió a preguntar. XL. No necesitas aprender esto. Dijo Shiachen mientras contenía su ira. ¿No viste que nadie más lo ha aprendido? ¿Eres el único que no tiene visión? No es necesario aprender esto. La voz de Luffy sonó de nuevo. M-9-4. Hermana, déjame encargarme de las cosas primero. Shiachen pi caminó hacia Luffy con una sonrisa. Hermana, déjame primero. Antes de que Luffy pudiera terminar sus palabras, Shiachen lo echó y luego... Bang, bang, bang. Etilde. Shiachen aplaudió y se sintió mucho mejor. Obviamente nos dijiste que aprendiéramos a hablar como tú, ¿por qué me golpeas ahora? Dijo Luffy enojado. Si yo tengo la culpa, es porque no tienes visión. Si no te golpeo, ¿a quién golpearé? Dijo Shiachen a la ligera. No puedo evitarlo. ¿Quién dijo que soy más fuerte que tú? Luffy, cuando no seas tan fuerte como yo, baja la cabeza y sé un ser humano después de decir esto, Shiachen silbó felizmente y entró. Maldita sea. Luffy miró la espalda de Shiachen con amargura. Cuando se vuelva más fuerte que Shiachen, será tan arrogante. Después de algún tiempo. Luffy, dame una oportunidad. Gritó Shiachen, luego arrojó la bola de nieve que tenía en la mano hacia Luffy. En ese momento, Luffy acababa de esquivar las bolas de nieve lanzadas por Chopper y Usopp, y accidentalmente recibió un golpe en la cara. Toda la cabeza está cubierta de nieve. Ja ja ja, Luffy. Te ves tan gracioso. Usopp se rió con fuerza, sujetándose el estómago. Es realmente interesante. Se rió también Chopper. ¡Zas! Estallido. Antes de que ambos dejaran de reír, dos bolas de nieve golpearon sus caras respectivamente. Shiachen, ¿por qué nos atacaste? ¿No estamos del mismo lado? Gritó Usopp. Sí, ¿no estamos en el mismo grupo? TCH, tienen que dividirse en bandos para una pelea de bolas de nieve, ¿verdad? Todos los que ven son enemigos. Dijo Shiachen a la ligera, con un aura de pretenciosidad impregnando la escena. Luffy, Chopper, tengo una idea. Dijo Usopp con un rostro ligeramente tranquilo. Ya que alguien es tan arrogante, creo que deberíamos atacarlo juntos. Sí, yo también lo creo. Necesito mostrarle algo de color a algunas personas. Adelante, te roten a Shiachen. Gritó Chopper, agitando los brazos. Entonces los tres se pusieron en fila, con expresiones determinadas en sus rostros. Era como si Shiachen fuera una especie de villano. Shiachen, sé que eres muy fuerte, así que no nos culpes por tres contra uno. Después de todo, esto es un reconocimiento a tu fuerza. Ah, ¿sí? Una leve sonrisa apareció en los labios de Shiachen. Ahora que lo has dicho, los ojos de Shiachen se entrecerraron y pronunció suavemente dos palabras. Clon. En un instante, quince clones aparecieron alrededor de Shiachen. Entonces Shiachen dijo con calma. Sé que eres muy fuerte, así que no me culpes por cinco contra uno. Después de todo, esto es un reconocimiento a tu fuerza. Oh, N4N. A Luffy y a los otros tres se les salieron los ojos de las órbitas y luego tragaron saliva de la misma manera. Luego dijo temblando. Shia, Shiachen, estás haciendo trampa. Esto es lo primero que debes hacer. Bueno, no más tonterías. Solo prepárate para que te derroten. Superior. Cuando Shiachen terminó de hablar, quince clones de Shiachen recogieron bolas de nieve del suelo y golpearon a Luffy y a las otras tres personas en el lado opuesto. No lo digas, es cierto que la unión hace la fuerza. Incluso si se trata de lanzar bolas de nieve, las bolas de nieve lanzadas por quince personas son extremadamente poderosas. En particular, Shiachen era muy rápido agarrando y lanzando bolas de nieve, e incluso formó una línea de montaje con varias personas agarrando y lanzando bolas de nieve. Las bolas de nieve salían volando como ametralladoras. Rápido, corre. Gritó Usopp en voz alta. Entonces los tres corrieron rápidamente como si fueran algo. Sobre el castillo, Kulea y Nami estaban de pie mirando a las cuatro personas que jugaban abajo. Chopper está muy feliz. Tilt dijo Nami de repente. Sí, Chopper está muy feliz. Hacía muchos años que no lo veía así. Después de terminar de hablar, Kulea se quedó en silencio durante un largo rato. Parecía estar pensando en algo. Después de un rato, dijo en voz baja. Llévense a Chopper. Nami se giró para mirar a Kulea y dijo después de un largo silencio. Está bien. Tarde. En una habitación del castillo. Madre Gulewa, quiero ser el compañero de Shiachen e ir al mar con ellos. Ah, ya lo tengo. Dijo Kulea con ligereza. Ese tono plano confundió a Chopper, y no pudo evitar inclinar la cabeza en señal de confusión. Doctor Gulewa, ¿está usted de acuerdo? Por supuesto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Es solo que... Kulea se levantó lentamente. ¿Solo? Es solo que tú, como mi asistente, te atreves a abandonarme así. Te mataré y les daré un reno muerto. Y cero cero y... Kulea sacó varias armas por detrás y las colocó sobre su cuerpo. Todo su cuerpo parecía exudar una ula extremadamente maligna, al menos a los ojos de Chopper. Oye, Chopper, déjame, matarte. No. Chopper se transformó rápidamente en una forma con fuerza en las piernas mejorada y corrió afuera mientras gritaba. Atilde. Una voz horrorizada se escuchó desde el interior del castillo, provocando que todos los que se estaban preparando afuera miraran hacia allí. A medida que el sonido se acercaba cada vez más, unos segundos después, un reno apareció frente a ellos con un maravilloso movimiento, y luego corrió hacia ellos con una expresión asustada. Mientras corría, dijo. Madre Gulewa va a matar al ciervo. ¿Eh? Justo cuando todos se preguntaban, Kulea completamente armado apareció frente a ellos. ¡Oh, oh, oh! La sombra psicológica de Luffy y Zoro cambió instantáneamente sus expresiones como si hubieran comido mierda. Al mirar esta escena, Shiachen se rió a carcajadas y dijo. Todos, prepárense para huir. Corran. Luffy fue el primero en gritar y corrió hacia el trineo. Inmediatamente después, el resto de la gente también corrió hacia allí, uno por uno. Todos llegaron al mismo tiempo que Chopper, quien recogió la cuerda, se la colocó y corrió por la cuerda. El trineo pasó bajo la luz de la luna, como una extraña historia de leyenda. Gulea se paró junto al acantilado y observó en silencio como Chopper alejaba a Luffy y a los demás. En algún momento, Dalton apareció junto a ella. ¿Tenemos que despedirnos de esta manera? Idiota. ¿Tengo que llorar? Después de todo, ¿tengo más de 130 años, no? Aunque Gulea dijo esto, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, que parecían particularmente brillantes a la luz de la luna. Chopper, debes estar feliz. Gracias a la presencia de Chopper, no tardó mucho en que todos llegaran a la costa donde atracó el Melly. ¿Eh? Vivi, un, ¿está corriendo rápido? Siachen señaló un pato congelado en el mar y le preguntó a Vivi que estaba a un lado. Ah, ¿qué dijiste? Vivi se dio la vuelta, con el rostro sonrojado después de haber vivido una emocionante aventura. Siachen dijo otra vez lo que acababa de decir. Corre rápido. Este estúpido pato, ¿no se resbaló y se cayó? Dijo Zoro con una sonrisa burlona mientras miraba al hombre que corría rápido. Después de oír esto, Siachen miró a Zoro con extrañeza. Si recordaba bien. Sí, sí. Chopper asintió junto a Quaisou. Luego dijo. Dijo que pensó que un hombre llamado Zoro había caído al mar y se había ahogado, así que fue a salvarlo. Antes de que terminara de hablar, una sombra negra se teletransportó detrás de Zoro, y la energía dominante de Conquistador envolvió su puño levantado. Resulta que eras tú, cabrón. Después de que Nami venció a Zoro, este se acercó a Chopper y le preguntó sorprendido. No esperaba que pudieras entender a los animales, Chopper. Soy un animal, por eso es normal para mí entender a los animales. Sí, señor. Solo, incluso si dices eso, no seré feliz. Obviamente estás muy feliz. Luffy y Usopp se hicieron a un lado y dijeron con desprecio. Estallido. En ese momento, se escuchó el sonido de un cañón, seguido por el sonido de cañones uno tras otro. Todos no pudieron evitar mirar en la dirección del sonido. Vi explosiones que ocurrían una tras otra en el aire en la montaña más alta de la isla de Ziru. Después de la explosión, apareció una escena impactante. La nieve blanca en toda la isla poco a poco se volvió rosa, brillando intensamente bajo la luz de la luna. ¡Ay! Chopper se quedó mirando la escena anterior sin comprender. Susurró suavemente. ¿Es esta, Sakura? Madre Gulewa, gracias. Chopper, Chopper. No te quedes aturdido, ven a jugar rápido. Shiachen abrazó a Chopper, que estaba aturdido, y dijo. Luego señaló con el dedo a Luffy. Mira, los palillos de Luffy pegados en sus fosas nasales son muy interesantes, ¿quieres probarlos también? ¡Bien! Shiachen puso dos palillos en la palma de su mano y se los entregó aquí a Oba. ¿Cómo pude? Oh, Chopper, la longitud de los palillos que elegiste no es tan larga como la mía. No eres bueno en eso. Ja ja ja, Luffy miró a Chopper que insertó los palillos en sus fosas nasales y se rió. TCH tilde es mi primera vez y aún no me he acostumbrado. Cuando me acostumbre, podré usarlo más tiempo que tú. Dijo Chopper sin estar convencido. Idiota. ¿Cómo es eso posible? Soy un hombre de goma. Incluso si practicas durante diez mil años, no podrás igualarme, ja ja ja. Shiachen se sentó en la barandilla y observó la escena en silencio, disfrutando de la atmósfera en el barco. Es genial. Días como este. ¿Por qué no te acercas y te los insertas en la nariz? Nami se sentó junto a Shiachen y le preguntó. Olvídalo, esa cosa no es adecuada para mí. ¿Cómo puedo hacer ese tipo de cosas con una cara tan bonita? Eres bastante narcisista. Por supuesto. Al menos hasta ahora nunca he conocido a nadie más guapo que yo. Dijo Shiachen con orgullo en su rostro. Eso es verdad. Nami asintió y no refutó esto porque nunca lo había visto antes. Después de un momento de silencio, Nami de repente dijo. Shiachen, gracias. ¿Eh? ¿Por qué me estás agradeciendo? Shiachen giró la cabeza y la miró con dudas. Gracias por lo que hiciste por mí durante mi enfermedad. ¿De verdad? Ah. Nami se cubrió la frente y miró a Shiachen con dolor. ¿Por qué me engañaste? Entonces, ¿no te fijas en lo que estás diciendo? Tenemos que darnos las gracias mutuamente. ¿No somos socios? Compañero, solo un compañero. Murmuró Nami suavemente. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, somos socios. Voy a cenar con Bibi. ¿Vienes? Comer bocadillos a altas horas de la noche es la forma más fácil de ganar peso, lo cual es malo para la salud, dijo Shiachen con seriedad. Entonces. Agrégame uno. En el mar soleado, el meji navegaba lentamente. Shiachen. No hay comida en el almacén otra vez, ve y reponla. Sanji caminó hacia la proa y le gritó a Shiachen, quien estaba recostado en la mecedora y tomando una siesta. Después de escuchar esto, Shiachen abrió lentamente los ojos, un rastro de impotencia brilló en sus ojos. ¿Han pasado solo unos días? ¿Se acabó la comida otra vez? No puedo evitarlo, Lucy es un glotón. Al menos la mitad de la comida fue a parar a su estómago. Después de escuchar esto, Shiachen no pudo evitar sostenerse la frente ligeramente, luego se levantó y caminó lentamente hacia el almacén. Shiachen se sintió muy avergonzado ahora que pensó que alguna vez había pensado que podía comer mejor que Luffy. Se sobreestimó a sí mismo y subestimó a Luffy. En lo que a comer se refiere, realmente no es rival. Shiachen llegó al almacén, hizo un gesto con la mano y una gran pila de comida apareció frente a él. Afortunadamente, ya había matado a muchos dinosaurios y al rey pez dorado cuando estaba en el pequeño jardín, por lo que tenía mucha carne de reserva. De lo contrario, realmente no podríamos soportar este consumo. Tan pronto como Shiachen salió del almacén, la cabeza de Luffy se giró y miró la carne de dinosaurio y la carne de pez dorado en el almacén, mostrando una mirada de disgusto. ¿Por qué otra vez esta carne? No hay nada más. Estoy harto de comer esto todos los días. Un cuarto placa un cuarto. Entonces todavía comes más todos los días. Shiachen golpeó a Luffy directamente en la cara, pero, no golpeó nada. ¿Eh? Shiachen tenía una mirada de sorpresa en su rostro y se giró para mirar a Luffy que estaba a un lado. No me lo esperaba, Luffy, que realmente dominaras el afeitado. Después de escuchar esto, Luffy señaló a Shiachen con las manos en las caderas y se murió. Ja ja ja, por supuesto, idiota Shiachen, ¿crees que solo estoy jugando estos días? He estado practicando muy duro, ¿de acuerdo? Ahora domino el afeitado y no podrás vencerme en el futuro. En ese momento, el rostro de Luffy se volvió aún más orgulloso. Incluso miró a Shiachen con ojos provocativos. Al ver a Luffy así, Shiachen tenía una leve sonrisa en su rostro. Luffy, ¿te he dicho alguna vez que tienes que ser una persona discreta? Shiachen todavía estaba en el mismo lugar cuando dijo las palabras anteriores, pero cuando dijo las últimas tres palabras, ya había aparecido junto a Luffy. ¿Cuándo? Luffy se quedó estupefacto y rápidamente intentó escapar con su afeitadora. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Shiachen levantó su puño, lo envolvió con sus brazos, golpeó a Luffy y luego usó sus pies para arrastrar el cuerpo caído de Luffy. Después de todo, está bien si Luffy resulta herido, pero el barco no puede resultar dañado. Y como Luffy cayó demasiado rápido, el pie que lo atrapó le causó directamente un daño secundario a Luffy a una velocidad tan rápida. Al fin y al cabo, la fuerza funciona de forma recíproca. Le dio una patada a Luffy, pero su pie también estaba bajo presión, así que ninguno de los dos le debía nada al otro. Por supuesto, podría ser más convincente si esto ignora el color armado en los pies de Shiachen. Shiachen miró a Luffy, que estaba tirado en el suelo, puso los ojos en blanco y dijo, «El tiempo ha mejorado y ha dejado de llover. ¿Crees que puedes hacerlo de nuevo?» Después de decir eso, caminó hacia su trono en la proa del barco. Pero junto a ellos, Usopp y Chopper estaban atónitos. Después de un rato, Usopp dijo emocionado, «Las palabras de Shiachen son demasiado dominantes. Así es, es tan dominante». Chopper también estuvo de acuerdo. Luego, los dos imitaron el proceso de Shiachen golpeando a Luffy en el barco. El final más crítico debe agregarse. El clima ha mejorado y la lluvia ha parado, y sientes que puedes hacerlo de nuevo. «Nami, algo extraño está sucediendo ahí adelante». «Oh, eh, está bien, es solo vapor de agua común y corriente. Ve allí. Es un fenómeno normal causado por los volcanes submarinos». «¿Volcanes submarinos? ¿También hay volcanes bajo el mar?» Preguntó Chopper con curiosidad. «Por supuesto que sí, y hay más volcanes bajo el mar que en la Tierra». «Ah, entonces es eso». Chopper sintió que había adquirido nuevos conocimientos. Al mismo tiempo, al otro lado del vapor de agua. «¿Has visto el barco del señor 3?» «Informe señor 2, no se encontró nada». «Maldita sea. ¿Dónde murió el señor 3?» «Si no podemos encontrarlo de nuevo y matarlo, la vida de la familia de esclavos estará en peligro». Un hombre musculoso que vestía un traje de ballet y un maquillaje extrañamente pesado se sentó en una silla y maldijo. «Sigue buscándome, no dejes escapar ninguna señal de un barco». «Sí». «Ayuda, ayuda, soy un marinero de tierra». «¿Ayuda?» «¿Eh?» Shiachen lentamente se quitó el periódico que cubría su rostro, se dio unas palmaritas en la cabeza y se puso de pie. «¿Qué pasó?» «Oh, hay una persona ahogándose». Dijo Luffy, señalando a una persona que luchaba en el mar. «¿Un?» Shiachen reflexionó un rato y luego volvió a mirar a todos. «¿Entonces, ninguno de ustedes fue a salvarlo?» «Todos los que oyeron esto miraron a Sanji que estaba fumando cerca». «No, ¿por qué me miras?» «Gracias por el rescate». El hombre agradeció a todos. «Oye, oye, oye, tu salvador está aquí, ¿qué quieres decir con inclinarte ante ellos?» Dijo insatisfecho Sanji, que estaba retorciendo la ropa a un lado. «Muchas gracias, mi benefactor». El hombre se volvió hacia Sanji y le hizo una profunda reverencia. «Sí». Respondió Sanji con calma. «Si alguien más le agradeciera así, incluso si esa persona fuera un hombre, no sería tan frío». Pero por alguna razón, siempre se sentía un poco incómodo mirando al hombre frente a él. Shiachen por su parte también miró al hombre frente a él con interés, o, no, sexo. El cuadro más destacado del estudio barroco es el señor Dosbontle. Pero debo decirlo, Shiachen todavía tenía una muy buena impresión de él. Aunque Xiaofen dijo que se llamaba a sí mismo esclavo todos los días, también se promocionó como un idiota. Pero el hombre no era ambiguo en absoluto. No sé si se había convertido en Lucy y fue capturado por los marines en Arabasta o si lo había salvado de nuevo del peligro en Impel Down City. Si fuera posible no le importaría ayudarlo entonces, pero eso sería algo posterior. Ahora, son enemigos. Justo cuando los pensamientos de Shiachen daban vueltas, el señor Dos ya se había involucrado con Lucy y otros, y constantemente les mostraba sus habilidades para cambiar el rostro. De repente, se convirtió en Nami. Antes de que estuviera a punto de quitarse la ropa, Shiachen se teletransportó hacia él y lo golpeó con fuerza. Oye, 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 esto no es bueno. Shiachen lo levantó y lo miró con una cara amistosa, feroz, y amable, feroz. En efecto, no es nada bueno. Dijo el señor Dos con un poco de miedo después de tragar saliva. En ese momento, sintió un aura asesina. El hombre que está delante de ti es muy peligroso. Shiachen lo miró con indiferencia. No sabía por qué hizo lo que acababa de hacer. Lo hizo inconscientemente, pero no importaba. Solo sabía que no sería feliz si el señor Dos hiciera eso. Al pensar en esto, Shiachen de repente tuvo una idea en su mente. De todos modos, ahora es tan fuerte y puede resolver muchas cosas. ¿Qué tal si, matamos a este bastardo? Shiachen miró al señor Dos y dijo. Ven y tócame y verás si puedes imitarme. Claro que puedes. Dijo el señor Dos con seguridad. Desde que comió la fruta, nunca ha conocido a nadie a quien no pueda imitar. El señor Dos tocó ligeramente el brazo de Shiachen y estaba a punto de activar su habilidad al momento siguiente. ¿Cómo, cómo es posible? El sudor brotó del rostro del señor Dos. No importaba cómo hiciera gestos con las manos, no podía imitar la mirada de Shiachen. ¿Es ese realmente el caso? Shiachen murmuró en voz baja. En este momento, él no fue el único que estaba tan sorprendido como el señor Dos. Luffy y los demás también estaban muy sorprendidos cuando vieron esta situación. ¿Por qué el poder de su fruta te resulta inútil? Preguntó Zoro con curiosidad. Baki. Use mi Baki para defenderme de su habilidad de fruta. Respondió Shiachen con calma. Justo ahora intentó cubrir su cuerpo con energía dominante, y luego la habilidad del señor Dos falló. Shiachen tuvo esta idea debido a las diversas habilidades de la fruta de defensa Aki que vio al mirar a Nime en su vida anterior. Por ejemplo, la capacidad de verlo para defender al udo con su Aki, y la capacidad del udo para defenderse de la fruta de la enfermedad con su Aki, ambas ilustran el poder del Aki. Parece que el maestro Kai tiene razón, solo el dominio puede superar todo. ¿Si Woyi, puede seguir siendo tan dominante? Luffy se sorprendió mucho. Luego continuó. Parece que pronto tendré que dominar. Después de escuchar esto, Shiachen lo miró ligeramente y no dijo nada. Durante este período de entrenamiento, Luffy estaba a un paso de dominar el color del arma. Tal vez podría dominarlo luchando contra otro monstruo experimentado. Es solo que todavía estoy un poco atrasado en lo que respecta a ver y escuchar el sexo, y no puedo ver señales de dominarlo todavía. Los demás son básicamente iguales. Zoro también domina más rápido el color del arma, mientras que Usopp y Sanji dominan más rápido el color de la mira. Pensando en esto, Shiachen no pudo evitar sentir un poco de curiosidad. ¿Quién entre estas personas puede ser el primero en dominar la dominación? Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Al escuchar a la gente que lo rodeaba discutir sobre lo que es y no es dominante, el señor Tos sintió que había tocado un punto ciego en su propio conocimiento. Después de un rato, levantó las manos y preguntó. ¿Eso, qué es dominante? Oh, dominar es. Antes de que Luffy pudiera terminar sus palabras, Shiachen lo golpeó. Shiachen, ¿por qué me golpeaste de nuevo esta vez? Dijo Luffy insatisfecho, frotándose la cabeza y conteniendo las lágrimas. Shiachen no lo miró, sino que miró al señor Tos y dijo con calma. No tenemos intención de compartir la información con el enemigo. En este punto, Shiachen también mostró directamente sus tarjetas y señaló directamente la identidad del señor Tos. ¿Qué, qué clase de enemigo? La familia de esclavos no lo sabe. Replicó apresuradamente el señor Tos, no quería ser enemigo del hombre que tenía frente a él. ¿Morirás? Shiachen no le respondió, sino que se volvió para mirar a Vivi y le preguntó. Vivi, ¿has visto al señor Tos de Baroque estudio? ¿Eh? No. Vivi se quedó atónita por un momento, luego respondió. Pero escuché que el señor Tos es un tipo alto, que viste un traje de ballet con forma de cisne, con la boca llena de esclavos y la palabra Obon en la espalda. ¡Ajá! Después de escuchar las palabras de Vivi, todos los ojos se dirigieron al señor Tos. Lo que siguió fue silencio durante más de un minuto. Un. Después de un largo rato, Nami señaló al señor Tos y preguntó. Entonces, ¿la persona que describes se parece a esta? Eso, parece. Dijo Vivi con incertidumbre. Quita la imagen. Todos, excepto Sanji, le gritaron a Vivi. Usop se giró para mirar al señor Tos y dijo como si lo hubieran traicionado. Pensé que eras un buen amigo ahora mismo, pero no esperaba que fueras un enemigo. Dime qué estás haciendo en nuestro barco. Señor Tos. Un, parece que fuisteis vosotros los que me sacasteis. Está bien, hace un momento estabas salvando a uno por uno, pero ahora te estás deshaciendo de ellos, ¿verdad? Eres un villano desagradecido. Chopper también saltó y gritó. Lo único que puedo decir es lo mucho que me lo he pasado ahora y lo duramente que me están regañando ahora. Después de oír esto, el señor Tos volvió a mostrar su signo de interrogación negro. No, todo esto puede usarse para condenarme. Me estás mirando con gafas de sol, ¿verdad? Es cierto que soy el señor Tos de Baroque Estudio, pero ¿qué tiene esto que ver con que seamos enemigos o no? La gente de Baroque Estudio son todos nuestros enemigos, ¿entiendes? Sanji dio una calada a su cigarrillo y dijo. Parece que, no hay necesidad de hablar. El rostro del señor Tos se ensombreció. En ese caso, el puño sexual, ah. El señor Tos recibió un puñetazo en la cabeza por parte de Shiachen y se desmayó tan pronto como adoptó una postura de lucha. No me muestres esta repugnante técnica de boxeo. Shiachen agitó la mano con disgusto. Sanji, ve a buscar una cuerda y ata a este tipo, de lo contrario sus habilidades serán un poco complicadas. Aunque el propio Shiachen no tiene tales preocupaciones, porque sus ojos agudos pueden decir si Luffy y los demás se han convertido en el señor Tos, pero el problema es que Luffy y los demás no pueden decirlo. Aunque se puede distinguir por la forma de atar las cuerdas en la obra original, el problema es que si no se controla al señor Tos, será difícil de manejar si se convierte nuevamente en cobra y hace ciertas cosas. Siempre ha sido una persona que odia los problemas. Si hay una manera más fácil de ayudar a Vivi a recuperar a Rabasta, entonces definitivamente tomará un camino más fácil. Por ejemplo, si todos los problemas pudieran resolverse matando directamente a Crocodile, entonces iría a buscarlo ahora. El problema es que la mayoría de la gente de Rabasta ahora admira mucho a Crocodile. Si lo matan antes de que se descubran sus malas acciones, Rabasta podría verse envuelta en una guerra civil más grave. Por lo tanto, este método no funcionará. Primero hay que mostrar a Crocodile a la gente de Rabasta para que puedan reconocer su verdadero rostro. Solo así será más fácil recuperar el país. Pero, antes de eso, debería estar bien que vaya y pelee con Crocodile. También quería experimentar la fuerza del cocodrilo de arena y ver si realmente Luffy lo había asesinado debido al complot. Después de todo, estaba claro que Luffy podría derrotarlo en ese momento en Rabasta. Después de entrar en Impel Down por un tiempo, salió y luchó contra Minghe y Aukheye sucesivamente sin mostrar ningún signo de debilidad durante la guerra en la cima. Debes saber que incluso Luffy dos años después no podrá derrotar a Minghe si no usa la cuarta marcha, y mucho menos a Aukheye que puede matar a Jinbei de un solo golpe. Por lo tanto, la fuerza de Crocodile es, muy fascinante. Es imposible decir qué tipo de tesoro es Impel Down City, ¿verdad? ¿La sala del tiempo espiritual? ¿El espacio de la herencia del sabio de los seis caminos? ¿El tipo en el que la fuerza de uno aumenta enormemente después de entrar en él? Dejad de causar problemas. En definitiva, Crocodile tendrá que ir a comprobarlo por sí mismo para saber exactamente cuál es su fuerza. Espero que no se sienta decepcionado. Auge. Con un fuerte ruido, una extraña criatura salió del agua. ¿Es esto, un gato marino? Dijo Sanji con incertidumbre mientras miraba a la criatura frente a él. Es la primera vez que veo a este tipo de criatura. Me pregunto qué sabor tendrá como ingrediente. Gato marino. Si quieres saber a qué sabe, simplemente córtalo. Zoro sacó lentamente el cuchillo de su cintura. Gato marino. ¿Comida nueva? ¡Qué bueno! Vomité todos los días después de comer carne de dinosaurio y de pez dorado. Hace tiempo que quería cambiar el sabor. Dijo Luffy emocionado, y su boca goteaba por todo el piso. Gato marino. Jie jie jie. Los tres rieron siniestramente al mismo tiempo, preparándose para matar al gato marino. ¿Qué estás haciendo? Vivi se acercó inmediatamente a los tres y uno de ellos les dio un puñetazo. Luego dijo enojado. En realidad, los gatos marinos son considerados símbolos sagrados aquí en Arabasta. ¿Qué están pensando ustedes? Aprovechando este hueco, el gato marino se zambulló rápidamente en el agua y se alejó rápidamente del barco. Es tan aterrador. Esta gente quiere comerme. Mi carne. Se lamentó Luffy mientras miraba al gato marino a escapar. Muy incómodo. M-9-4. ¡Bang! Hubo otra bolsa en la cabeza de Luffy, acompañada por el rugido de Vivi. ¿No te dije que no lo comieras? ¿De este lado de Arabasta? Reflexionó Sanji, captando la clave de las palabras de Vivi. Eso significa que ya casi llegamos a Arabasta, ¿verdad? Señorita Vivi. Sí. Vivi asintió y luego continuó. La aparición de los gatos marinos demuestra que hemos llegado al mar cerca de Arabasta, y estamos muy cerca de Arabasta. En ese momento, Chopper, desde la proa del barco, gritó en voz alta. Hola a todos. Hay una isla allí, ¿es Arabasta? ¿Eh? Después de escuchar esto, Vivi corrió inmediatamente a la proa del barco, tomó el telescopio en la mano de Chopper y echó un vistazo, con una expresión emocionada en su rostro. Sí, ese es el reino del desierto. Alabasta. Shia Chen, vámonos. Lucy y los demás gritaron desde la orilla a Shia Chen en el bote. Está bien. Espera, primero tengo que hacer algo. Shia Chen caminó lentamente hacia el señor Dos, que estaba atado al poste principal, y mostró una sonrisa. Pero desde la perspectiva del señor Dos, esta sonrisa parecía de pánico. No pudo evitar tragar saliva y preguntó. Shia, señor Shia Chen, ¿qué desea? No es nada, solo quiero que duermas un poco. Después de decir eso, Shia Chen golpeó al señor Dos en el cuello con un cuchillo, dejándolo inconsciente. No sabían cuánto duraría el viaje. Aunque el señor Dos estaba atado, era más seguro dejarlo inconsciente. Después de terminar todo esto, Shia Chen saltó a la orilla. En el momento en que aterrizó oficialmente en la isla, también se escuchó el sonido del reloj del sistema. Dim, el registro en Alabasta se realizó con éxito, el dominio del color armado se actualizó al nivel avanzado. En un instante, una fuerza poderosa estalló desde las profundidades del cuerpo de Shia Chen, y la energía dominante armada penetró automáticamente el cuerpo y envolvió los brazos de Shia Chen. Shia Chen levantó ligeramente su brazo y pudo sentir claramente el flujo dominante en él. Liu Ying. Shia Chen se sorprendió un poco al comprobar el aquí del color armado de alto nivel. Originalmente pensó que primero comprobaría el aquí del conquistador. Parece que el sistema quiere que sea un estudiante parcial. Sin embargo, Shia Chen está bastante satisfecho con este resultado. Después de todo, pasar de nivel intermedio a avanzado es un cambio cualitativo. La dominación del conquistador no tendrá mucho impacto en su fuerza incluso si pasa de nivel elemental a intermedio. Porque el batang solo se puede dominar cuando estás avanzado. En cuanto al color armado, puedes dominar Yu Sakura desde el nivel intermedio hasta el avanzado. Esta es una habilidad que Luffy solo aprendió después de la primera ronda de enseñanza del maestro Kai. Ahora puede atravesar la defensa incluso si se enfrenta al maestro Kai, en lugar de solo intentar ponerlo sobrio. Shia Chen, ¿por qué sigues ahí parado? Vamos. Luffy saludó y gritó no muy lejos de Shia Chen. Próximo. Todos, muchos de ustedes en Baroque Estudio los conocen. Para facilitar nuestro movimiento, es necesario vestirse un poco más elegante. Dijo Vivi a varias personas. Repongamos los suministros aquí ahora y luego vayamos al próximo destino. Yuva. Chopper, vámonos. Los dos vamos de compras, busca un lugar donde esperarnos. Al resto de ustedes los ha visto uno u otro de sus miembros, es un inconveniente. Le dijo Shia Chen a Chopper. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, ¿no deberías ser tú el que más se ve? Zoro estaba un poco confundido. Probablemente. Shia Chen asintió. Pero yo tengo conocimiento, sabiduría y poder de dominación. ¿Quién de vosotros lo tiene? Las palabras de Shia Chen bloquearon directamente todo lo que querían decir, y ambos se sintieron un poco incómodos. Al mismo tiempo, se volvieron más decididos a aprender a ver y escuchar. Adiós Tilde Chopper, vámonos. Mientras caminaba por la calle de Flores de Colza en la ciudad, Shia Chen no pudo evitar mirar de izquierda de derecha con curiosidad. Esta era la primera vez que venía a este tipo de ciudad en el desierto, ya fuera en su vida anterior o ahora. Se siente como un sabor exótico. Shia Chen llegó a una tienda de ropa y entró. La ropa de hombre que había dentro era aburrida y fea. Por el contrario, la ropa de mujer incluía prendas feas y los estilos de bailarinas que Sanji compró en el libro original. Al ver esto, Shia Chen puede entender por qué Sanji quiere comprar ese tipo de ropa. Si fuera él, también compraría ese tipo de ropa. No hay otra razón, simplemente le gusta mirarla. ¿Qué onda? En ese momento, Chopper junto a Shia Chen no pudo evitar estornudar unas cuantas veces, mostrando una expresión de desesperación. Shia, Shia Chen, el olor aquí huele tan mal. ¿Eh? Casi lo olvido porque la nariz de Chopper es demasiado sensible y el perfume que huele bien para otros es como veneno para él. Y la ropa de estas bailarinas está más o menos rociada con un poco de perfume, por eso Chopper no lo soporta cuando viene aquí. Después de pensarlo un rato, Shia Chen le dijo a Chopper. Espérame afuera, saldré después de terminar de recoger. Está bien. Chopper asintió y salió. Realmente no soportaba el olor. Tan pronto como Kiaoba se fue, Shia Chen miró los distintos estilos de ropa frente a él con ojos brillantes. Déjalo elegir con cuidado. Después de un tiempo, Shia Chen compró todas las cosas que quería comprar, pero cuando estaba a punto de regresar, sucedió algo inesperado. Debido a que su atención estaba centrada en las tiendas de los alrededores, no siempre usaba el color del conocimiento para percibir los alrededores como decía cuando llegaba, así que... Ey, Capitán Smoker, qué coincidencia. Rey demonio Shia Chen. Smoker miró al hombre que tenía delante y se puso serio. La herida que sufrí la última vez todavía me duele. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven y compra algo. Shia Chen extendió las manos y dijo. ¿El pirata solo vino aquí a comprar algo? Bueno, no me crees después de que te lo dije, así que qué puedo hacer. Shia Chen estaba un poco indefenso. ¿Por qué nadie cree la verdad en estos días? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Capitán Smoker? Shia Chen miró a Smoker y dijo con calma. Por supuesto que quiero arrestarte. Mientras hablaba, empezó a salir humo blanco del cuerpo de Smoker. Si eso es lo que piensas, te aconsejo que lo guardes. Creo que deberías entender la diferencia de fuerza entre nosotros. Tú, no puedes ser mi oponente. ¿Y qué? Incluso si no soy tu oponente, mientras sigas siendo un marine, no puedo permitir que un pirata como tú se salga con la suya. Oye, 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 ten cuidado con lo que dices. ¿A qué te refieres con un pirata como yo? ¿He hecho algo alguna vez? Respondió Shia Chen sin contemplaciones. Aunque no hayas hecho nada, es solo temporal. Los piratas son piratas y nunca podrán cambiar su naturaleza malvada. Oye, cuando tú, un cabrón de pelo blanco, empezaste a hablar como a Kainu. Shia Chen está un poco triste. Si te hablo con cortesía, ¿por qué no te muerdes la nariz y muestras tu cara? En ese caso, los ojos de Shia Chen se volvieron fríos y apareció frente a Smoker al momento siguiente. El arma de Yuyin estaba envuelta alrededor de su puño y golpeó con fuerza el estómago de Smoker. Smoker todavía se preguntaba si Shia Chen había visto a Kainu, pero en algún momento Shia Chen apareció frente a su rostro y sus pupilas se encogieron de repente. Al segundo siguiente sentí un dolor agudo en el estómago, luego mis ojos se pusieron negros, perdí el conocimiento y caí al suelo. ¿Por qué molestarse? Shia Chen miró a Smoker que cayó al suelo y dijo con calma. Si no fuera por el hecho de que Smoker es un marine con un verdadero sentido de la justicia, lo habría enviado a tomarte con Kujuan. Para este tipo de marine, si realmente no lo ofendieran, lo más probable es que no lo mataran. Esto no quiere decir que sea virgen, sino que el mundo pirata todavía necesita un marine así para mantenerlo. Aunque es un pirata, en realidad no le gustan la mayoría de los piratas. Tal como dijo Smoker, la mayoría de los piratas que iman, matan, saquean y hacen todo tipo de maldades. Matar civiles es algo común y lo pueden hacer fácilmente. En cierto sentido, son incluso más pecadores que los dragones celestiales. Pero no se puede matar a alguien a palos. Al igual que él, debe ser un buen pirata, ¿no? Bueno. Al menos eso es lo que él piensa. Entonces Shiachen se giró para mirar a Chopper y dijo. Chopper, vámonos, es hora de volver a buscar a Luffy y los demás. Este idiota de la marina me arrastró por un tiempo. ¿Quién sabe qué pasará si regresamos demasiado tarde? Después de algún tiempo, Shiachen miró a las cinco personas que permanecían donde estaban y no pudo evitar sostenerse ligeramente la frente. Maldita sea, lo que te preocupaba todavía sucedió. Nami, ¿dónde está ese idiota de Luffy? No lo sé. Nami negó con la cabeza. Estaba aquí al principio, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ese idiota siempre causa problemas a los demás. Esta es la ropa que compré. Pónganla y vayamos a buscarlo juntos. Shiachen fingió verse normal y sacó la ropa del espacio del sistema y se la entregó. Después de un tiempo, Shiachen, este vestido, pertenece a una bailarina, ¿verdad? Preguntó Vivi con incertidumbre. Ah, no lo sé. Simplemente pensé que se veía bien, así que lo compré. Dijo Shiachen como si no supiera nada. En ese momento, Sanji se acercó y abrazó a Shiachen por los hombros, levantando el pulgar en secreto. Shiachen también respondió con la mirada. Los hombres conocen mejor a los hombres. Pero una cosa sí que decir, el dinero de Vivi es, más que suficiente. ¿Manzana dorada? ¿Puedes vivir mil años si comes uno? ¿En serio? Chopper y Usopp preguntaron en estado de shock mientras miraban las manzanas doradas en las manos del comerciante frente a ellos. Por supuesto que es verdad. Ustedes dos son muy sinceros. Solo necesitan mil belly. Pueden tomar estas manzanas doradas. El dueño de la tienda les dijo a los dos con una expresión como he perdido dinero, pero en secreto se reía en su corazón. Hemos engañado a dos tontos otra vez. Jefe, ¿esta manzana era originalmente dorada o fue pintada con pintura pasado mañana? Preguntó una voz en voz baja. Por supuesto que es natural. Respondió inconscientemente el comerciante, pero de repente pareció darse cuenta de algo y rápidamente giró la cabeza para mirar. Se vio a Shiachen retirando la tela detrás de él y observando a su empleado aplicar el tinte allí. Ah, esto, el sudor cayó instantáneamente de la frente del dueño del comerciante. Jo, jo. No me digas que, aunque esta manzana dorada es falsa, si sabe bien. Dijo Zoro después de darle un mordisco a la manzana dorada que tenía en la boca. Está realmente bien, especialmente la capa de jugo en la parte superior, que hace que el sabor de las manzanas suba un nivel, dijo Shiachen a la ligera. Shiachen sólo quería exponer a ese jefe, pero inesperadamente descubrió que el tinte que usó para aplicarlo era en realidad un jugo dorado. Como resultado, la campaña original contra la falsificación se convirtió en coerción. Amenazó directamente al jefe con traerle una gran bolsa de manzanas y un gran balde de jugo. Si no se lo daba, lo desenmascararía y dejaría en evidencia a todos que era un mentiroso. Después de esta serie de operaciones, ahora cada uno de ellos ha comido manzanas doradas gratis. Dado que Smoker grita todos los días que los piratas son malvados, entonces no es demasiado para él hacer algunas cosas que los piratas deberían hacer, ¿verdad? Mientras pensaba, Shiachen dio otro mordisco a la manzana. Tan dulce. Hace, ¿por qué estás aquí? Justo cuando un grupo de ellos caminaba, de repente se escuchó un grito proveniente de un restaurante cercano. En el momento en que oyeron esa voz, todos miraron hacia allí. No fue de sorprender que su objetivo fuera encontrado. En ese momento, en el restaurante, Lucy miró a Hace frente a él con una cara feliz. Originalmente solo quería cambiar su gusto y salir a comer algo más, pero no esperaba obtener algo inesperado. Conoció a su hermano Hace, quien se hizo a la mar tres años antes que él. Sin duda, en ese momento estaba muy emocionado, e incluso la velocidad a la que metía la comida en su boca era un poco más lenta. Y debido a la acción de Shiachen, Smoker, que se suponía que estaba aquí, también desapareció. Los dos empezaron a charlar mientras comían en el restaurante. «Luffy, ¿estás lleno?» Le preguntó Hace de repente a Luffy. «Está bien, no está muy lleno». Al oír esto, Hace tenía una sonrisa en su rostro. «Entonces, ¿quieres ver quién puede comer más?» Oh! Luffy se quedó atónito por un momento, y luego él y Hace comenzaron a devorar las cosas que estaban en la mesa al mismo tiempo. Cuando ambos notaron que el otro grupo empezó a comer sin saludarse, se señalaron y dijeron. «Hiciste trampa». Al momento siguiente, los dos comenzaron a cocinar de nuevo. Lo único que puedo decir es que efectivamente son hermanos, sus movimientos son exactamente iguales. Cuando Shiachen y los demás entraron al restaurante, vieron a Luffy y Hace acostados en las sillas con sus grandes barrigas, luciendo como si estuvieran llenos. Hace se giró para mirar a Luffy y sonrió. «Luffy, Luffy, gané». La cara de Luffy estaba llena de renuencia. «Maldita sea, Hippo. Perdí otra vez. «Jajaja, Luffy, si quieres vencerme, tienes que practicar más. Hippo. ¡Has!» Shiachen susurró suavemente, sus ojos se posaron en Hace. Fue difícil dejar ir la ira en su vida anterior, pero ahora que estaba sentado frente a él con vida y siendo razonable, Shiachen estaba un poco emocionado. Hace siempre ha sido un personaje que le agrada mucho, pero lamentablemente fue asesinado por Akainu para salvar a Luffy en la batalla en la cima. En ese momento, como innumerable Saimi, cubrió su colcha y rompió a llorar. «Es fantástico ver a Hace con vida ahora». Shiachen no lo dudó, se acercó y agarró la boca de Luffy. «Luffy, ¿puedes explicarme por qué estás aquí?» «Bueno, quiero cambiar el sabor». Dijo Luffy con culpabilidad, tocándose los dedos ligeramente. «¿Entonces por qué no nos lo dijiste?» Preguntó también Sanji. «Me olvidé». «En ese caso, tendrás que encontrar una manera de pagar tu comida». Nami giró la cabeza y dijo con calma. «Ah, no, no tengo dinero». Luffy rápidamente puso una mirada lastimera esperando ganarse la simpatía de Nami, pero Nami ni siquiera lo miró. En ese momento, Hace a su lado habló. «Lo siento, ustedes son los compañeros de Luffy, ¿verdad? Mi hermano les ha causado problemas». «¿Eh?» «Todos los que escucharon esto no pudieron evitar voltear la cabeza y entonces descubrieron a Hace sentado cerca. A juzgar por la situación, parecía conocer a Luffy. Pensaron que era un transeúnte». «¿Tu hermano? ¿Te refieres a Luffy?» Preguntó Usop en estado de shock. «Así es». Hace asintió. «Nunca le había oído decir que tenía un hermano mayor». Preguntó Sanji dubitativamente. «Es así». Hace tenía una mirada de sorpresa en su rostro, luego se giró para mirar a Luffy insatisfecho. «Luffy. Has estado con tus amigos durante tanto tiempo y ni siquiera mencionaste a tu hermano, ¿verdad?» «Uh, lo olvidé». Todos cayeron. «¿Realmente eres?» Hace se quedó un poco sin palabras, sintiéndose un poco cansado de tener a un hermano tan idiota frente a él. «Por cierto, Hace, ¿qué estás haciendo aquí?» Preguntó Luffy con curiosidad. «Yo. Estoy aquí para ocuparme de algo. ¿Estás persiguiendo a Barba Negra?» En ese momento, Xia Chen, que había estado en silencio junto a él, habló. «¿Eh?» Hace se volvió para mirar a Xia Chen y luego preguntó con incertidumbre. «¿Rei demonio Xia Chen?» «Soy yo». Xia Chen asintió. «¿Cómo supiste sobre esto?» Hace no respondió directamente, sino que le preguntó a Xia Chen con curiosidad. «Tengo una amplia gama de canales de información, por lo que sé muchas más cosas». «Sí, Xia Chen es muy poderoso, lo sabe todo». Dijo Luffy emocionado desde un costado. «Es así». Pensó Hace pensativamente. Luego dijo. «Olvídalo, no importa cómo lo sepas, no es algo que deba ocultarse. Estoy realmente buscando a Barba Negra. Él fue miembro de los Piratas de Barba Blanca y también fue miembro de mi equipo». Pero rompió una ley de hierro imperdonable en el barco. En ese momento, la mirada de Hace se volvió fría y continuó. Mató a sus compañeros y huyó. «Ese tipo es absolutamente imperdonable. Como capitán, tengo la obligación de cazarlo para consolar las almas de mis compañeros muertos». «Eso». «Si te dijera que no eres rival para él, lo perseguirías de todos modos». Dijo Xia Chen, mirando a Hace en silencio. «¿Cómo es eso posible?». «Si a Chen, Hace es muy fuerte. Ese Barba Negra definitivamente no es rival para Hace». Antes de que Hace pudiera refutar, Luffy saltó y dijo enojado. «Si a Chen no molestó a Luffy, pero aún así miró a Hace, queriendo escuchar sus pensamientos». «Hace también miró a Si a Chen de esta manera, como si quisiera ver algo en su expresión, pero desafortunadamente, no encontró nada». Después de un rato, Hace miró hacia otro lado, tomó un sorbo de agua de la mesa y dijo. «Bueno, no sé cómo llegaste a esa conclusión, pero, puede que no sepas mucho sobre mi fuerza». «Tal como dijo Luffy, soy muy fuerte». El tono de Hace contenía confianza en sí mismo y desconfianza en Xia Chen. En su opinión, Xia Chen podría haber visto a Barba Negra actuar en algún momento y luego pensó que era muy fuerte. Pero el problema es que está seguro de que hoy es la primera vez que ve a Xia Chen, por lo que es absolutamente imposible que Xia Chen conozca su fuerza. Sintió que Xia Chen debería haber deducido la fuerza de Luffy a partir de la fuerza de Luffy. Sintió que no era muy fuerte, pero que sólo él conocía mejor su propia fuerza. La brecha entre él y el Luffy actual no es tan grande. Sin embargo, no refutó directamente a Xia Chen. Después de todo, él era el compañero de Luffy, por lo que aún tenía que darle algo de prestigio. Xia Chen, por otro lado, miró la expresión de Hace y supo que no confiaba en él, y no pudo evitar sentirse un poco impotente. Pero piénsalo, si él estuviera en la perspectiva de Hace y un recién llegado que acaba de salir de Donga y le dijera que no puede vencer a fulano, probablemente no lo tomaría en serio. En este caso, parece que la fuerza sólo puede hablar por sí misma. Si es posible, todavía no quiere que Hace se enfrente a Barba Negra. Barba Negra es, de hecho, algo que Hace no puede derrotar. Además, su fruta de la oscuridad tiene una gran moderación contra los usuarios de frutas del diablo. Pensando en esto, Xia Chen le dijo directamente a Hace. Hace, peleemos. Si gano, ¿qué tal si no vas a por Barba Negra? Porque si ni siquiera puedes vencerme, definitivamente no eres rival para Barba Negra. ¿Eh? Hace entrecerró los ojos después de escuchar esto, se puso de pie y miró a Xia Chen con seriedad. Después de un rato dijo, olvídalo, no es necesario. Xia Chen se quedó un poco sin palabras. Al ver esta situación, Hace todavía no le creía. Un niño seguro de sí mismo, cuando sufras una pérdida, sabrás el valor de las palabras de tu hermano Chen. ¿Xia Chen, es ese Barba Negra realmente tan fuerte como dices? Preguntó Lucy de repente. A lo largo del camino con Xia Chen, pensó que conocía muy bien la fuerza de Xia Chen. Al menos en su opinión, Hace no podía vencer a Xia Chen. Al principio, cuando Xia Chen dijo que Hace no podía vencer a Barba Negra, también afirmó inconscientemente que Hace era muy fuerte. Pero ahora, al mirar la expresión de Xia Chen, sintió que la Barba Negra realmente no era simple, de lo contrario Xia Chen no lo tomaría tan en serio, por lo que hizo esta pregunta. Muy fuerte. Xia Chen asintió. Puede que no tengas ni idea cuando te digo esto. Te daré un ejemplo concreto y lo sabrás, Hace, Shanks Pelirojo, lo entiendes. Bueno, uno de los cuatro emperadores del Nuevo Mundo. Fui a conocerlo antes. Respondió Hace. ¿Qué? Hace, ¿fuiste a ver a Shanks? Al oír esto, Lucy agarró su cuello y gritó. Sí, siempre te he oído hablar de él. Resulta que me enteré de que estaba en una isla cuando me hice a la mar por primera vez, así que fui a verlo y bebimos vino toda la noche, jajaja. Eso es. Luffy mostró una sonrisa feliz en su rostro, se quitó el sombrero de la cabeza y lo puso en sus manos, pensando para sí mismo. Shanks, definitivamente me convertiré en One Piece. Entonces, ¿qué quieres decir con eso de que es pelirroja? Hace no pudo evitar preguntar. ¿Qué opinas de la fuerza del hombre pelirrojo? Preguntó Xia Chen a la ligera. ¡Hace! Al escuchar esto, Hace no pudo evitar mirar a Xia Chen como si estuviera mirando a un tonto, luego puso los ojos en blanco y dijo. El pelirrojo es uno de los cuatro emperadores, un pirata de la misma clase que mi padre. ¿Qué opinas de su fuerza? Entonces, ¿cuáles crees que son tus posibilidades de ganar contra el hombre pelirrojo? Xia Chen preguntó nuevamente. Oye, oye, chico, ¿estás buscando problemas? Hace estaba un poco insatisfecho. Aunque dijo que tenía confianza en sí mismo, no era lo suficientemente arrogante como para pensar que podía competir con el hombre pelirrojo. Debes saber que cuando desafió a su padre antes, fue tan maltratado que no pudo defenderse. Aunque piensa que su padre es el más fuerte, incluso el pelirrojo no es tan bueno como él, pero también son los cuatro emperadores después de todo, y contra quien más puede luchar es el pequeño Karami mayor. Entonces, ¿sabes de dónde vino la herida en la cara pelirroja? Xia Chen preguntó nuevamente. No, ¿cómo podría? Hace estaba un poco impaciente en ese momento, pero de repente pareció haber captado alguna información clave. Preguntó solemnemente. ¿Quieres decir que la herida en la cara pelirroja fue causada por la barba negra? Eso es cierto. Xia Chen asintió. Al escuchar esto, la expresión en el rostro de Hace instantáneamente se volvió seria y ya no estaba tan relajado como antes. No preguntó por qué Xia Chen sabía la noticia, y no había necesidad de que Xia Chen le mintiera. La noticia de que la herida en el rostro pelirrojo fue causada por barba negra realmente lo dejó un poco inseguro. Si fuera él, no tendría la confianza de dejar la misma cicatriz en el cabello rojo. Hace permaneció en silencio durante un largo rato y no habló durante un buen rato. Después de un rato, miró a Xia Chen y dijo. Gracias por proporcionarme esta información, lo pensaré detenidamente. Xia Chen miró profundamente a Hace y no dijo nada más. Él ya dijo lo que tenía que decir, y si Hace todavía no escucha, no hay nada que pueda hacer. Hombre fumando. De repente, el rugido de Luffy atrajo la atención de Xia Chen. ¿El fumador? Xia Chen está un poco confundida. ¿No es el único al que Luffy puede llamar el fumador? Mirando a lo largo de la línea de visión de Luffy, Xia Chen vio a alguien que lo sorprendió. ¿Fumador? ¿No es así de lento? Acabo de sufrir un golpe de su Ryu y Naki, y ahora puedo encontrarme con él en este pequeño restaurante. Es solo que Smoker parecía un poco avergonzado en ese momento. La mayor parte de su cuerpo estaba apoyado en el cuerpo de Dusky y había un leve rastro de sangre en la comisura de su boca. Y tosió dos veces de vez en cuando. Pero a pesar de que lucía así, el cigarro en su boca seguía allí como siempre. Xia Chen tenía mucho miedo de que se ahogara hasta morir la próxima vez que tosiera. Al mismo tiempo que Xia Chen y los demás lo descubrieron, Smoker también descubrió a Xia Chen y los demás. No había manera, la voz de Luffy era demasiado fuerte. Los ojos de Smoker brillaron de alegría cuando vio a Xia Chen y a los demás. Chico del sombrero de paja, rey demonio Xia Chen, porcas de hace, están todos aquí. El resto de la gente. No somos seres humanos. L.O. Capitán Smoker, ¿por qué todavía quiere arrestarnos con su cuerpo gravemente herido? Parece poco realista. Dijo Xia Chen a la ligera. Es muy consciente del poder de su golpe y, después de un periodo de tiempo tan corto, no puede recuperarse mucho. Smoker probablemente apenas pueda mantenerse en pie ahora. Tengo que arrestarte, pero no seré yo quien te arreste, sino otra persona. Oye, ¿qué quieres decir con que estás buscando ayuda? Preguntó Xia Chen con una leve sonrisa, sin preocuparse en absoluto de que Smoker pudiera estar buscando ayuda. Con su fuerza actual, no le importaría incluso si Smoker le pidiera ayuda al teniente general. Esta vez el fumador llegó a Arabasta sin permiso de arriba. No creía que el otro partido pudiera encontrar un general sustituto o incluso un general. Como alto directivo de Marine, estás muy ocupado, ¿de acuerdo? Espero que puedas reírte más tarde. Dijo Smoker con una sonrisa. Se nota que tiene mucha confianza. Cuando Smoker terminó de hablar, un hombre alto pero de aspecto delgado entró lentamente al restaurante. Cuando Xia Chen vio a esta persona, su expresión cambió de indiferente a seria. Al mismo tiempo, Ace también reconoció a la persona, y la expresión de su rostro instantáneamente se volvió exactamente la misma que la de Xia Chen. Solo Luffy y los demás, que no conocían a este hombre, todavía parecían confundidos en ese momento, pero ya sentían vagamente que algo andaba mal. Desde que entró el hombre de la puerta, el ambiente parecía haberse solidificado. Incluso Xia Chen, que siempre había mostrado confianza en su rostro, ahora perdió su compostura habitual. Al ver esto, Zoro no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Quién es este hombre? Realmente puede hacerte mostrar esa expresión. Al oír esto, Xia Chen no desvió la mirada. Sus ojos estaban siempre fijos en el hombre de enfrente y luego dijo solemnemente. General del cuartel general de la marina, Aokiji. General del cuartel general. Esta noticia fue como una bomba que dejó atónitos a todos los presentes. Ya fuera Zoro o los otros civiles que comían allí, todos tenían los ojos clavados en ese momento. Solo una persona parecía un poco confundida ante la escena frente a él. Luffy miró a la gente que lo rodeaba y preguntó con curiosidad. ¿Cuáles son sus expresiones? El general del cuartel general de la marina es muy poderoso. ¿Puedes por favor quitar la palabra? Dijo Nam y enojada. General, esa es una de las capacidades de combate más altas de la infantería de marina. ¿Entiende el valor de la capacidad de combate más alta? Un. Luffy lo pensó por un momento, pero todavía no entendía, así que simplemente se dio por vencido y dijo con una sonrisa indiferente. No importa cuál sea su mayor poder de combate, simplemente tíralo. Tan pronto como Luffy dijo estas palabras, todos los ojos se volvieron hacia él. Y todos tienen la misma mirada, es decir, mirando a un idiota. Incluso hace no quería admitir que Luffy era su hermano en ese momento. ¡Qué vergüenza! ¿No, eres tan valiente? ¿De verdad tienes miedo de los que no saben? ¿De verdad tienes miedo de los que no saben?